de la semana. Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Ahora sí, señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, mascotas y mascotitas, ¿Cómo estamos? Bienvenidos, esto es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto uno FM, los invitamos para que se se queden con nosotros a partir de ese momento hasta la una de la tarde, donde se va a divertir con chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Quédense con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar bien, estamos en cabina, en vivo, completamente en vivo, desde Campo ciento diecinueve, casi esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, Veracruz, Veracruz, México, con más de cien mil watts de potencia, llegando a los lugares más recónditos del estado de Veracruz, y para todo el mundo a través de nuestro portal triple W punto la fiera punto MX. Señoras y señores, comenzamos otro día más del vacilón de la fiera, así que a comunicarse con nosotros al dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. También para mensajes de WhatsApp veintidón noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Y nos vamos del otro lado del estudio donde no está todavía preparada la canción, no está preparada, pero ay Dios mío. Apenas la va a poner. Apenas. Ahí está ya. Ay Dios mío, qué barbaridad. Ahí va. Espérenme tantito, ¿por qué no? Espérenme tantito. Es lento el internet. Es lento el internet, sí. Muy bien, bueno. Ahí está mis queridos amigos y nos vamos rápidamente del otro lado del estudio con este tema del recuerdo. Este tema que dice así. Con el payaso rucho. Ándale pues, ándale pues. Aunque tú has muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como vida. ¿Cómo dicen? Casita. Dicen los amigos, eso es La Fiera 94.1 FM. La Fiera 94.1 FM. Y en la voz el payaso rucho recordando estos temas lágrimas negras. Aquí en el vacilón se dice un dos, un dos tres. Allá en la hermana cuba, la hermana república de cuba. A todos los amigos cubanos que se encuentran aquí en Veracruz. Saludos cubanos. ¿Qué dice? Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar. ¿Cómo dice? Yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¿Cómo dice? Tú me quieres dejar. No. Yo no quiero sufrir. Y tú me quieres dejar y yo, y yo no quiero sufrir. Qué bonito, qué bárbaro. La ensayó cinco días, cinco días. Se quedó ensayando su aparición al aire, todo ensayado, todo preparado. Reaparición. Reaparición. ¿Cuántos días? Cinco días, ¿no? Cinco días jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Uy, Dios mío. O sea, me desconecté. Yo dije, a lo mejor no me dejan ni entrar aquí al edificio, pasos. Yo me desconecté, no, pues a mí no me dejaron entrar. No. No, yo pasé por aquí. Nos echaron tierra, ¿eh? Sí. Nos echaron tierra. Voy a investigar quién nos echó tierra. ¿Qué fue? No, ya sé, pasé por aquí, así como si me conocieran. ¿A poco? Sí, yo pasé por aquí, así me voltearon a ver, así como una cara de perro feo, así. Uchi, soy yo, soy Rucho, toda la gente me quiere. Yo siempre vengo a... Uy, ni te conocemos. Así te trataron. Así me trataron. Muy bien, vamos a investigar quiénes nos echaron tierra. ¿Quiénes son? Los odio. El que odio más es a Alex Cervantes. Bueno, ahorita, no hables de más. Cállate la boca. Ah, todavía no. Cállate la boca. Ah, perfecto. Por eso, cállate la boca, no te conviene. Respiro lo dicho. No te conviene decir nada, por favor, si eres el hombre. Respiro lo dicho. Mis amigos, quiero comentarle que si tienes un negocio o establecimiento, seguro ya sabes que la imagen es lo primero que habla de él, por eso te recomendamos Serviespeed. En Serviespeed encuentras todo para darle ese toque de calidad a tu negocio. Tienen lonas, viniles, microperforados, también lo que son volantes, stickers, souvenir y hasta offset digital. Todo en un solo lugar y de la mejor calidad comprobado. Dale la mejor imagen a tu negocio en Serviespeed. ¿Con quién más? Pues con Don Ignacio. Visítalos en Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Llámales al 2293 76 79 66. Va de nuevo para que lo anoten, 2293 76 79 66. No cabe duda que en el mundo de la impresión, Impreso Serviespeed es la solución. Impreso Serviespeed es la solución. Son las 10 de la mañana con 20 minutos, mis amigos, 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20 y nos vamos rápidamente. Líneas telefónicas, tenemos llamadas, ¿qué tenemos? Este, no hay pendientes, ¿verdad? No, no tenemos pendientes, pero vamos a crear pendientes. Creo que ya Macumba lo corrieron, creo, creo que ya Macumba lo corrieron, no sé. No, 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 Macumba no, no lo corre nadie. Lo que pasa que anda. Él se va solo. Él se va solo. Él se va solo. Anda de vacaciones, ¿dónde? Lo vi, lo vi. Sí lo vi por ahí un día de estos, llegó. Muy bien. Conmigo, pero se fue. Bueno, vamos con la información que nos sigue. Sabía usted. Vámonos con la información que nos sigue para nada con el payaso, Ruchi. Hoy, martes 18 de abril, 2023, es el centésimo octavo día, o sea, que es el día 108, faltan por transcurrir dos cientos cincuenta y siete días. Oye, voy a quitar esa camisa. Perdón usted, pero tengo mucha calor, ¿eh? La verdad. Hace mucho calor. Mucha calor, estoy sudando. Verdi, Verdi. Ando sin bañarme, acabamos de llegar ahorita a las nueve de la mañana. ¿No llegaste ayer? No, señor, ahorita a las nueve de la mañana. ¿Por qué no llegaste ayer? No, porque no, 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 este, no coordinaba, no coordinaba el, 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 ¿cómo se llama? Los vuelos. La conexión, la conexión, la conexión. Ah, ya, ya, ya. Tenía media hora para conectar y en media hora se me iba a ir el avión. Sí, no había. Tú dije, no, 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 ya ves el martes. ¿A dónde fue? No, no, no sé, ya me quité mi. ¿En Monterrey fue? No, en Guadalajara. Ah, no, hay mucho más tranquilo. Oiga, qué mujeres guapas en Guadalajara, ¿eh? Ah, no, sí, sí. Qué mujeres guapas en Guadalajara. Y los hombres, ay, no, que te cuento. No sabe usted, en Guadalajara, que, no, 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 fíjese que en Guadalajara me quedé sorprendido, los hombres son hombres allá en Guadalajara, ¿eh? Ay, los norteños allá son. Allá los hombres son hombres, mis amigos, con botas. Sí. No, los hombres. Nada más que sí, eso sí, se quitan las botas y traen la uña pintada. Ay, qué bárbara. Ay, no puede decir. Sí, barba de candado y bailan uno con otro, ya los vi. Ah, bueno, pero no nada más en Guadalajara, en varios lugares. Ah, sí. En varios lugares. No me digas eso. Pero como ya está permitido ahorita todo, ya salieron nuevas clases. Sociales. Este, sociales, de, de, sí. Nuevas, nuevas, este. Nuevas, antes era más fácil, antes era más fácil, ¿no? Antes era una cosa más, más sencilla. Izquierdo, derecho, sale, vámonos. Soy primera base, soy segunda base, o, o soy catcher. Sí. No. Ahora no, ahora ya. Uy, ay, no, no, no sabe usted. Esto es top. No, no sabe usted qué barbaridad. Pero bueno, sí, de verdad. Bueno. Vámonos con la información que no sigue para nada con el payaso, Ruchi. Bueno, les decía yo que es el setésimo octavo día y hoy es el Día Mundial de los Menumentos. El Día Mundial de, no, 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 no se dice menumentos, señor. ¿Cómo se dice? Estuatas. Ah, no. Oye, es el Día de los Monumentos y los sitios. Ajá. ¿Cómo se llaman? Este, ¿cómo es eso? Los mausoleos y esas cosas, ¿no? Ah, sí, como tipo museo. Ah, ándale, una cosa así. Ajá. También es Día del Radio Aficionado. Ah, sí, el Día del Radio Aficionado. ¿Sabes cuál es el Radio Aficionado? Eh, los, los que tienen los, los Radio Civi. Ah, los Civi, ándale. Tres ex. Bien, veinte. Que estaba de moda, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, como no, los Radio Aficionados. Todo el mundo quería traer un Civi, ay, que era la gran onda. Ahora ya no. Radio Civi, ¿verdad? Sí, sí, ¿te acuerdas? Sí, como no. Los compañeros que eran acá, ricachones. Ajá. Ay, ya tengo un Civi en mi coche. Ya vivíamos en un pueblo ahí, tú. Nadie, nadie te hacía caso. Nadie, nadie. Pero tú, ya, ¿con qué oírla? Tú decías, 10-4, ¿quién me, quién me copia? 10-4. Alguien que me esté copiando. ¿Quién me copia? Alguien que me escuche. 10-4. Nadie te hacía caso, pobrecito. Hasta que quitaste tu Radio Civi. No, nadie. Nadie. Así pasó. Bueno, pero se divertía uno. Sí, esperando a que alguien te respondiera. Así es. Así era la vida. Muy bien, ¿qué más? Bueno, eso se celebra. Y hoy es martes, martes musical. Sí, señor. Martes de Bohemia. Martes de Bohemia, martes de juguemos a la palabra. Quiero mandar un saludo para todos los que están conectados en mi Facebook. Que acabo de entrar. Fíjate, me voy a hacer la playera. Fíjate cómo la playera me queda, como hice ejercicio allá en Houston. No, yo me vi. Y la voy a poner la playera así como tiempo. Fui en el gimnasio. Sí, fui dos días al gimnasio. No, me digas, con hielito. No, 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 eso no, en la mañana, el gimnasio en la mañana. Voy a poner como el torito cuando decía Pepe el toro es inocente. Mira, tú me voy a poner acá así. Mira usted, para que vea usted el bíceps que cargo en estos momentos. Mira usted nada más este bíceps, mis amigos, no es un bíceps cualquiera. No, no. Es un bíceps trabajado. Si usted está en mi Facebook, se dará cuenta. Se ve trabajado. Se dará cuenta usted de mi bíceps. Ya no me subo más la playera. ¿Por qué? Porque se me ve prieto el sobaco, entonces no me gustaría. No, si se ve trabajado. Se ve trabajado, ¿verdad? Sí, como que trabajó en alguna construcción. Mira, mira, el brazote, ahí mire usted, ahí se ve luego el conejo, mire. Todo traqueteado. Ahí está, todo traqueteado y vacunado. Ay, no puede ser. Pero bueno. Ahí están, mis amigos, saludos y nos vamos rápidamente al corte comercial. Regresamos con más aquí en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Regresamos, no le cambies. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Son las diez de la mañana con veintisiete minutos, diez de la mañana con veintisiete minutos. Y bueno, acabamos de recibir una llamada de Esteban, el loco Lugo, que está... Oye, qué bien se ve Esteban, el loco Lugo, ¿verdad? Se ve muy bien, fíjate. Hasta panzón se ve ya, y hay una cosa que es que es bárbaro. Estar en la casa con mamá está tranquila. No, la mamá es la que mejor cuida. La mamá es la que mejor cuida. No hay mejor cuidandera que la mamá. Sí, así es, así es. Bueno, vamos a mandar un saludo porque tiene gente trabajando ahí en su casa. No me digas, ¿a qué tiene trabajando? Sí, tiene ahí, me parece que son unos ingenieros arquitectos de la albañilería. No, no me digas. Ingenieros arquitectos de la albañilería. ¿Cómo se llaman ellos? Uno se llama el maestro Noé. ¡Ay, el del Arca! No, hombre, ese es otro. No, perdón. Noé. El otro es Hilario. Hilario, Lario, eh. Oh, oh, oh. Hilario, Lario, eh. Oh, oh, oh. Y saludo para la señora Irma, que es mamá de no sé quién de los tres. ¡Salud! ¿O de quién es la mamá? Del señor Lugo. Ah, es la mamá de Esteban Lugo. Uy, este me habló muy rápido y como se corta por internet esas llamadas ahí, ¿no? De videollamas. Sí, aquí. Pero bueno, señora Irma, felicidades, ¿eh? Ahí estamos. Excelente trabajo está haciendo con el Loco Lugo, ¿eh? Sí. Y a mí con su mamá, cuando no quiere comer, garrotazo en la cabeza le pega. Comes, aquí comes. ¿A dónde andas, chamaco? Ahí, madre. Soy tan precioso, yo no sé, soy tan divino, yo no sé, soy tan bien. Ese consentido, ese consentido. Ese consentido, ¿no? Así es. ¿Quién? El Lugo. ¿El Loco Lugo? Sí. No sé si tenga más hermanos, ¿eh? No creo, la señora yo creo que ha de haber parado, ya cuando vio el Loco Lugo que salió mal, ha de haber parado la fábrica. No, no, no. Escucho, no, no voy a hacer más de esos. Yo sé que es el consentido porque siempre el consentido es el más meso de la familia. Oye, oye, oye. Oye, cállate la boca, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa tú? ¿Qué es eso? Tu mamá también te consiente mucho. Ah, sí, la verdad que sí. Sí, tu mamá también te consiente mucho. Sí, yo soy el más débil. ¿Cómo se va? ¿Cómo decía el problema? El que te haces más de ejo. Esa es la, 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 el que te haces más de ejo. Esa es diferente. Tenemos llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Sí, bueno. Hola, buenos días. Muy buenos días. Por la mañana, porque por la tarde, buena tarde, por la noche, buena noche. Pero como yo, por la mañana, muy buenos días, por la mañana. Buenos días, dígame, ¿quién habla? Cuchumemo, indígena, molantencho. ¿Qué pasa, Cuchumemo? ¿Qué pasa? Nada, nada, Víctor, que creo que ya voy a tener que dejar de hablarles, porque creo que ya les molesta a la gente que yo hable. Ah, ya. No sé de qué me, no sé. Haz lo que quieras. No, a ver, cuéntame eso. No sé de qué me hables. Porque ayer, este, según una, una persona, ah, y aclarar también, aclarar. La señora que dice que a mí me depositan de Estados Unidos, me dan dinero, y que yo cada vez que hablo es porque quiero causar lástima, ya no pedí, chiquito, no decir cosas. Aclarando, nadie en Estados Unidos me ha mandado dinero, nadie. El único que me depositó dinero fue con bala, y hace un año, y eso para participar y hacer el ridículo. Y los viajes que yo me he ganado, me lo he ganado porque he concursado ahí contigo. Ajá. Y he hecho mis ridículos. Pero ¿de qué hablas? Es que no sé, no te entiendo. ¿Quién es? Yo acabo de llegar y hay problemas, o sea. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, este, Cucho Memo? Yo vengo llegando, estoy, desconozco. Aquí estamos en otra armonía. Sí, estamos ahorita, ya la en Yahuajan. Sí, estamos en nuestro alquil. Estamos, respira, axila. Respira, axila. No, no, respira, respira, respira. Ajá, pues dice que. Respira, respira. A ver, cuéntame despacio, ¿qué está pasando? Es que no sé de qué me hablas, yo vengo llegando. Es que ayer hablé cuando estaba T, ¿no? Ajá. Y pues, ahora sí dijera que las llamadas, se empezó a quejar que porque no entraban las llamadas de las demás personas, y que nada más entraban las mías, que las de Tumbalas, que porque te manda para el ayuno. Y que, o sea, que nada más entraban los, que ya era un acuerdo que tenían en la cabina. Entonces, yo les dije a Tumbala, le explicó. Pero, pero estos, estos chismes, ¿de qué son? No entiendo, es que, no. ¿Qué es el chismoso, qué, o qué? A ver, ¿qué hizo Teno? A ver, vamos a hablar de la Teno, a ver qué provocó Teno el día de ayer. Si Teno va a causar problemas, que ya no venga. Ya que no venga. Que se quede ahí en la noche, ya. Que se quede en la noche. Yo no sé de qué me habla Cucho Memo, y de, 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 de... No le entiendo yo. ¿Por qué se quejan contigo que tú eres la mamá o qué? No, 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 no. ¿Qué es que es una? No, 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 es que, este, yo ayer quise hacer, este, réplica, pero ya no alcancé a entrar. Lo que te quiero, es que Teno no me explico bien. Teno no hubo una culpa, sino que le reclamaban. Pero, ¿por qué hablar de problemas ahorita? Hoy es un nuevo día. Todo huele a dólares, ahorita huele a dólares. Las divisas extranjeras están invadiendo la cabina. No me vengas a hablar de problemas mexicanos. Cuando la armonía en dólares está... Huele a... ¿A qué huele, Rucho? A dólares. Huele a dólares. Se sienten los dólares. No, dólares. No me vengas a mí con problemas mexicanos. Háblame de ti, háblame de tu vida. ¿Cómo has avanzado? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? Ah, bueno, ya me ha querido decir eso nomás. Y si quieres que hable de mi vida, mi vida es triste. No, pues tú no hables de tu vida tampoco, porque ahorita es puro dólares. Ahorita huele a dólares. Ahorita no tenemos, no podemos abrir la ventana de los problemas. No, 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 no. ¿A qué huele, a qué huele, Rucho? A dólares, tú no eres. Y fíjate, no sé si alcanzas a percibir otro aromita. Otro, aparte del... Huele. Mira. ¿Aparte? O sea, huele a dólares. Y aparte. Y aparte, así muy, muy, muy abajito del olor a dólares aquí en cabina. ¿Cómo qué huele? Como a torta de elote. ¡No, torta de elote! Como a torta de elote, yo huelo también. No me digas. Sí. Claro, claro. Ya te pusieron a vender temprano. Ya me dijeron en la tarde, vamos a salir a vender, ¿eh? Oye, hablando de torta de dólares. De torta de dólares. No, torta de dólares es otra. Ay, eso me... Ya me traicionó el subconsciente. Sí. Necesito un pedido, ¿eh? Necesito su pedido, muy bien. Ya, bueno, tengo que hablar con la licenciada. ¿Con la licenciada? Sí, porque a mí ya no me fía. No, contigo no voy a hablar porque necesito hablar con ella que me haga una buena... Dotación. Dotación. No me digas. Para el evento que tengo el día 27. Ah, sí, pero de las minis, yo creo, para que sean para los niños. Es lo que quiero hablar con ella, ¿qué me conviene más? No, pues se conviene mejor comprarlas en otro lado. ¡No! Porque me conviene más comprarlas en otro lado, la verdad, ¿eh? Yo te digo, vaya, para que no le vaya a caer mal a los niños. ¿Por qué van a caer mal? Se van a enfermar los niños. ¿Pero cómo le van a enfermar? Así que yo veo cómo hacen las tortas. ¡Ay, que bien esto! Yo le digo, mueve la cucaracha que se está subiendo ahí, le digo a las chiquis. No sé si es como... Ay, no sabe usted, pero bueno. Mis amigos, quiero comentarle que para los amantes de la música y la diversión, la cantinita de Lara los espera de martes a domingo con las mejores orquestas. Está Sembradores del Son. También está Pregoneros del Recuerdo y grupos invitados. Disfruta de mixología, destilados dobles, toritos, cocina de barrio y antojería. Lo mejor del Son Veracruzano y Son Montuno totalmente en vivo, en un ambiente completamente familiar. Y el próximo 5 de mayo, no te pierdas, Los Ángeles Azules, el tributo con la ex vocalista original Carlos Montalvo. Sí, con el vocalista original Carlos Montalvo. Estará de lujo, reserva ya al 2294 38 57 07. En la cantinita de Lara. Llenamos de sabor y alegría las noches. Visítalos en el corazón del puerto Jarocho, canal entre Allende y Guerrero. Te repito, canal entre Allende y Guerrero. También los puedes buscar en Facebook como la cantinita de Lara. 22 94 38 57 07. La cantinita de Lara, noches de son y sabor. ¿Cuándo vamos a estar nosotros ahí en la cantinita de Lara? El día 12 de mayo. ¿Seguro? Sí. Ahí vamos a estar el 12 de mayo, ¿eh? Para celebrar a las mamás que no le dieron nada. Sí. Ya el 12, pues ya llévelas ahí conmigo. Ahí las vamos a divertir, ¿verdad? Así es, un lugar muy agradable. Se divierte el que va y se divierte el que actúa también. Así es. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Adelante, señor. Bueno, soy yo. Adelante, por favor, adelante. Sí, nada más para también saludarnos. Y qué bueno que les haya ido bien en el viaje. Y saludar también a toda la gente que escucha a la fiera. 94.1. Y andamos vendiendo acá las palancas. Pero ahorita andamos. Me contrataron para Chalán otra vez. Y ya estamos aquí echándole duro. Vamos a hacer una rampa aquí con la flota. ¿Regresaste a la albañilería? Sí, pero no a donde estaba yo antes. No, no, no. A la albañilería. Sí, a la albañilería. Regresé otra vez. Ok. Porque vi la oportunidad. O sea, andaba yo vendiendo las palancas. Ajá. Que me dijeron que había chance de trabajar de Chalán. Y digo, bueno, pues si hay manera, pues vine, pregunté. Porque vuelvo a repetir. O sea, yo no ando que me regalen dinero, sino que yo quiero trabajo. Eso. Muy bien. Bueno. Pues a buscar la chamba. Yo reconozco que yo he metido la pata. Y al contrario, le agradezco a todas esas personas que me dieron la oportunidad de trabajar. Porque aquí el único responsable, irresponsable soy yo porque he cometido mis errores. Muy bien. He tenido. Pero no me vengas con problemas. Huele a dólares aquí en cabina. No me vengas con tristezas. No me vengas con tristezas cuando huele. ¿A qué huele, Rucho? ¿A qué huele? A Dolores. Y así muy bajito el otro aroma. Pues no sé. A torta de elote. A torta de elote. A torta de elote. A torta de elote. Tranquilo. No atraigan lo triste. No atraigan los problemas. Mira, lo de ayer. Mira, la teoría que tengo hoy es lo de ayer. Ajá. Ya no sirve para nada. Ya no sirve. Tú me dijiste un día. ¿Qué me dijiste? El honrón de ayer fue buenísimo. Sí. Pero no sirve para el partido de hoy. Ya no sirve para el partido de hoy. Ya no sirve. ¿Por qué cree usted que voy a salir a vender tortas de elote en anoche? Porque. Porque ayer fui un artistazo de lujo internacional. ¿Qué horas? Pero ese fue un honrón ayer. Ayer. Hoy hay que meter otro. Porque el honrón de ayer. En otro campo. No cuenta para hoy. Sí, claro. Así que ánimo, Cuchomeo, por favor. No me vengas con problemas. No hable de tristeza. Con este aroma también. Porque así como tú seas triste, imagínate si te cuento mi vida. No, lloras, lloras, lloras. ¿Te pones a llorar? Lloras, lloras, Cuchomeo. Tú te pones a llorar. Sí, la verdad, sí, sí. Sí le llevas una despensa a Rucho. Me la llevas a mis gatos. Sí. Esa las palancas me las llevas a mi casa. Sí, de verdad que sí, Cuchomeo. No estás afortunado, ¿eh? Eres afortunado, papá. No dejes la cruz que traes porque es más chica que la de otros. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas la historia de ese de la cruz, no? Sí. Que llegó con su cruz y dijo, Diosito, ya no aguanto mi cruz, ya. Ayúdame, ya está muy pesada, ya no la aguanto. Ayúdame, por favor. Y le dijo, Diosito, no te preocupes, deja tu cruz, mira. Allá, en ese lugar, entra. Ahí en esa bodega. Así como, no me acuerdo qué palabras utilizaba, en esa bodega. Mete tu cruz y date una vuelta por toda la bodega y elige la cruz que tú quieras. Sí. Dijo, ¿en serio? Dijo, sí. Ya no puedes con tu cruz, déjala ahí y búscate otra. La que tú quieras llevarte, esa te doy. ¿Qué pasó? Y ese hombre entra ahí a ese lugar, deja su cruz que para él era muy pesada. Ya. Y empieza a caminar buscando cruces y ve unas más grandes y otras más grandes y otras medianas pero gruesas y otras más grandes y otras chicas pero muy pesadas. Y entonces se da toda la vuelta y cuando de repente ve una chiquita, chiquita la cruz, dijo, esa, esa, esa quiero, esa quiero y la agarra y se la echa al hombro y dice, Diosito, esta quiero llevarme. Dijo, esa es con la que llegaste, criatura. Esa es con la que llegaste, criatura, para que te des cuenta que hay problemas más grandes que los que tú tienes. Mira, yo te voy a platicar otra. En la iglesia llegó un señor con su esposa. Ajá, a la iglesia llegó un señor con su esposa. Sí, estaban en la misa y el padre pues empezó a decirles a todos que deben de luchar en la vida, de tener ánimo y tener, si hay problemas, pues afrontarlos. Sí. Y el hombre empezó a bailar y que agarra a la esposa y que la carga y empieza a bailar con ella y va bailando, bailando. Y toda la gente lo veía que él andaba bailando con la esposa. Llega el padre y le dice, oye, ¿estás feliz? Dice, que el sermón que yo les di te sirvió. Sí, padre, es que usted dijo que cargáramos nuestra cruz con mucho cariño y bailáramos con ella. Yo estoy cargando a mi vieja. Ah, no, no puede ser. Era su cruz, la bendita mierda. No puede ser, no, 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 de verdad es que eso no. La cargaba para allá y para acá estaba. Yo le pido a Teno que regrese. ¡De regreso! Regresa a Teno, yo creo que es lo más sano, es lo más sano. Así es, cabrón. Vamos a ir a un corte comercial, mis amigos, regresamos con más aquí en el vacilón de la fiera, 94.1 FM. Hoy no, por favor, hoy no, que no haya problemas. No, que no haya problemas. Hoy no queremos problemas, hoy no queremos chismes, hoy no queremos comentarios vivorescos. Hoy es un día muy especial. Sí, porque es un día de hoy. ¿Eh? Es el día de hoy. Porque es un día especial, es un día nuevo. ¿Por qué es especial? ¿Eh? Porque es hoy. Porque es el de hoy. Porque es el presente, ¿y sabes por qué es el presente? Porque es un regalo de la vida, por eso se llama presente. Ah, sí. Es un presente para que lo vivas. Sí. Y depende de ti, si lo vives triste, amargado. Sí. Pobre, rico, como sea, jálale lo que tenga bueno a todo. Ajá. Y nunca te midas con la medida de los demás, porque siempre va a haber gente más grande que tú, y gente más pequeña. Ay, no manches, que filosofa es todo. Voy al corte de eso, ¿por qué? Ay, no, le traigo un regalito a Ruchi. Ay, no me digas. No, no, pura verdolaga, pura verdolaga. No me digas, eres arriesgadón, arriesgadón para pasar esa frontera. Ah, no, sí, 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 sí. No, porque sacaron permiso, Alex, por eso te digo, no insultes a Alex Cervantes, porque sacó un permiso. Sí, este hombre es. Para tu, para tus, este. Para mi medicina. ¿Cómo se llaman tus piernas? Esa cosa que se llama para las. La varices. No, 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 no. Las reumas. Las reumas. Dijo, es que Ruchi está malo de las reumas, necesito llevarle medicamento. Nada, eso no. Siempre he dicho que Cervantes es una gran persona. Qué hipócrita eres. Qué hipócrita eres. Vamos a un corte de esa. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Y continuamos, amigos, son las 10 de la mañana con 47 minutos, 10 de la mañana, 47 minutos. Y quiero comentarle que cuando se trata de radiadores, su mejor aliado es la casa del radiador. Tiene radiadores automotrices, agrícolas de carga pesada y hasta fabricados con medidas específicas de las mejores marcas y te aseguramos que al mejor precio. Ya que manejan un precio preferencial para talleres. Así que, amigo mecánico, elige la calidad para tu trabajo en la casa del radiador. Son distribuidores de la marca mexicana Raza. Además, tienen entrega a domicilio inmediata y completamente gratis. Haz tu cotización al WhatsApp 2296 66 94 79. La casa del radiador, siempre al frente de tu motor. Prolongación Miguel Alemán, 2419. A media cuadra de mangos tristes. Son los del Bulldog. Son los del Bulldog. Bueno, ahí lo sabes. Son las 10 de la mañana con 48 minutos. 10 con 48. Anda dormido, Ruchi. Fíjese, ya lo noté que hoy. Andas mal, eh. Andas mal. Andas mal. Fíjate que estaba oyendo. Si te estoy viendo en la cámara y estaba vacido, estaba vacido. Estaba oyendo. Estaba vacido. Fíjate, estaba oyendo el comercial. En lugar de buscar la mesión, estaba ahí. Ah, estaba oyendo el comercial. Y yo lo veía. Y yo digo, ¿cómo le digo que me busque la mesión? Ah, yo estaba oyendo y no me moví. O sea, ay, la casa es real. Tu cerebro te va a matar, eh. Piensa mucho tu cerebro. Piensa mucho. No hay que dejarlo que piense mucho. Me he dado cuenta que el famoso internet es malo. Es malo. Así seas inteligente, tonto, divertido. Clavadísimo. Clavadísimo. Pero ¿sabes qué? Si lo quitan, el mundo se va para abajo. Muy bien. Se va a aburrir. No, déjate que se va a aburrir. ¿Cuánto soltero que qué va a ser ahora? Ah, eso va muy bien. Te estaba viendo una página que se llama, ¿qué? Solteros y divorciados de más de 40. Hay una página de solteros y divorciados de más de 40. No me digas que tú ya te inscribiste. No, no me inscribí, pero me entré. Anda chismoseando. Anda chismoseando. Anda chismoseando. No, hombre, encontré otra que te platico que... No, no quiero decirte al aire. Se llama, te presumo a mi esposa, se llama esa página. ¿Te presumo a mi esposa? Sí. Ah, yo me digas. Entonces él sube fotos de su esposa. Ajá. Y te piden que hagas comentarios de su esposa. Ah, sí. Sí, es una página. Bueno, la que te dije... O sea que tú te metes esas páginas en lugar de ensayar la canción del otro día. No, eso es para motivarme. Eso es para motivarme. Entonces vi esa página. ¿Se da cuenta que cuando yo hablo no miento? No, no. Jaloncitos.com. Toda la vida existió. Ay, no existía. Había libritos que se llamaban Jaloncitos Libritos, ¿no? Jaloncitos Libritos. Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Ah, pues... Hola. Te iba a decir de lo de las chavas. Hola, buenos días, licenciado. Buenos días, Recho. Buenos días. ¿Quién habla? Habla Chucho Morales. Chucho Morales. ¿Qué pasa contigo, Chucho Morales? ¿Qué milagro? Aquí, escuchándolo como todos los días. Qué bueno que ya regresó de vacaciones. Aquí estamos, Chucho Morales, de nueva cuenta. No, pero no fueron vacaciones. Fue a chambear. No lo contradiga. Si él dice vacaciones, no lo... ¿Quién eres tú para contradecirlo? Fueron vacaciones. Yo, por eso no hablo en nada. Él piensa que son... Serán vacaciones. Él piensa descanso. Hace descanso. El radio escucha siempre tiene la razón. Ah, no me digas, ¿sí? Siempre tiene la razón el radio escucha. Ah, sí. Chucho Morales, adelante, dime. ¿Te quiero jugar a la palabra? Juguemos a la palabra. Vamos a jugar a la palabra, mis amigos. ¿Con qué palabra vamos a jugar? Delatarme. ¿Eh? Delatarme. Delatarme. No, ahí sí, fíjate que no, no, no. Delatarme. No, no, ahí sí, no. Oye, tengo estrellas, estrellitas marineras. Quiero mandar un saludo para... Ah, mira, DJ Cumbala, Guzmán Figueroa. Salud, mi hermano Víctor Sánchez y Rucho. Oye, Finis estuvo hablando mal de ti. Dice que ya te retires, que ya estás muy ruco y que le des chance a nuevas generaciones. Yo siempre te estuve defendiendo. Muchas gracias, Cumbala. Yo sé, yo sé que contigo siempre contaré, pero con el hipócrita de Finis. Con el doble cara de Finis. No. Dormirás en la banca. Dormirás en la banca, será tu castigo. La banca de un parque allá en los estadocineros. El scumbler de la carganza. Oye, este, Chucho Morales, fíjate que no, 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 no. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Cómo dice? Delatarme. 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 De delatar, de chismear. Delatarme. Delatarme. A ver, deja preguntar la llamada de Junto, a ver si sabe. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, buenos días. Oiga, ¿quién habla? El de Finis. El de Finis, Arizona. Sí. ¿El víbora internacional? No, 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 no. Están hablando de mentiras de mí. Bueno, usted conoce una canción que se... Yo le hago un comentario. Ajá, permítame, Tadito, vamos, déjeme atender a Chucho Morales, porque Chucho Morales llamó primero, ¿sí? Permítame tantito, ¿eh? ¿Qué palabra dijo Chucho? Delatarme. ¿Usted conoce alguna canción que lleve la palabra delatarme? Ya son las dos, delatarme. Ah, no, ya son las dos, delatarme. No, en fin, el de Finis, Arizona no sabe, él no sabe nada. Él nada más sabe de OnlyFan y ya. ¿Cómo de OnlyFan? ¿No va a dormir en la banca otra vez? Bueno, así se lo está ganando. Chucho Morales, fíjate que no, no sabemos una canción que lleve la palabra delatarme. Bueno, se las voy a decir. Dice, no se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que pierde la vida para poseerla. No puede ser. Está enamorado. Ah, no se da ni cuenta que brillan mis ojos, que ha sido mía sin haberla amado. Ese es el motivo de mi amor. Y no se da cuenta. ¿De dónde sacó esa canción tan romántica? ¿Cómo andas, Chucho Morales? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios. Bien, aquí trabajando de este lado del charco. No queda de otra. Y en lo sentimental, ¿cómo estás? Fíjate cómo, fíjate cómo, fíjate cómo estoy. Y en lo sentimental, ¿cómo andas? ¡No! Sí, no, déjalo, déjalo responder. Muy tranquilo, hasta ahorita. Los cambios siempre son favorables. Ah, claro, los tiempos son buenos. He visto unas fotos tuyas con una señora bastante guapa, la señora, con todo respeto. ¿No la he visto? Sí, cómo no. Ah, sí. Pues la han enseñado. ¡Niño! ¿Eh? ¡Niño! No, niño no, es una señora. Felicidades, Chucho Morales. ¿Mexicano? ¿Eh? ¿Mexicano? No, no sé, no sé, no sé, no sé. No, si él no cuenta nada, yo no puedo decir nada, porque no puedo yo abrir mi pecho. Ah, tu pecho no es bodega. Por eso, pero no puedo hablar. Si él no dice nada, yo no puedo hablar. Hasta cuando él, de sus primeras declaraciones, ¿quién es esa mujer guapa que ha aparecido en fotografías muy amoroso? ¿Quién es ella? Yo no podría hablar. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Hay algo que nos quieras contar, Chucho Morales? Ay, ¿qué pasó? Es chismoso. Eh, sí, claro, es mi actual pareja y mi apoderada legal de unos asuntos legales que tengo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Tu actual pareja y tu apoderada legal. Oye, fíjate, ten cuidado, ella sí te va a quitar todo, ponte abusado, ¿eh? Ponte abusado, ¿eh? Oye, apoderada legal, imagínate. Se pelean y le quita todo. Sí, sí, sí. Yo jamás pondría a mi mujer de apoderada legal. Se quita todo. No. No, pues yo tampoco puedo. ¿Qué valor? Pero él la conoce, él sabe con esto. Ah, bueno, sí. Chucho Morales, aguántame, Teito, voy a un corte y ahorita me despido de ti, como debes decir. Voy al corte y regreso. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Lo mejor de México. Mis amigos, estando trabajando, en ese momento, estuvimos conviviendo con Alex Cervantes. ¿Me permites? ¿Te vas al Flash, por favor? Ah, bueno, nada más le voy a decir qué pasó. Estuvimos platicando, mis amigos, entre hombres, solo hombres. Hombres. Puro Machowers. Puro. Puro Machowers, ¿no? Machowers en inglés significa hombre. Hombre. Machowers. Bragao. Bragao. Se dice bragao. 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 Machower, bragao. ¿No? Estoy platicando, llegamos a la conclusión, ¿verdad? De cómo descubrir, cómo saber si lo que usted tiene es costumbre y no amor. Sí. ¿Sabe usted las diferencias entre costumbre y amor? Después del Flash. ¿Eh? Después del Flash no lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué eres malagüero tú? Sí. ¿Por qué arruinas las cosas? ¿Cómo saber si es amor o costumbre? Hice una investigación estando fuera de cabina, mis amigos. Le preguntamos a más de 100 parejas. No vale. ¿Cuál es el significado del amor y cómo se da uno cuenta cuando ya es costumbre? Perfecto. Le voy a platicar toda esta investigación que lo sacamos puro, puro, más showers, este, capacitado. Ándale. Con un Six que compramos allá. Y empezamos la beber ecua y empezamos a hablar de mujeres para irlas conociendo. Porque todas las mujeres son diferentes. Pero todas son hermosas. Todas las mujeres yo he tenido, he tenido, he tenido, las mujeres, yo he tenido muchas. Todas se te han pelado, ¿para qué las recuerdas? Sí, pero las he tenido. Todas se te han pelado, ni las recuerdes. Ni las recuerdes. Las he dejado partir. Ay, qué buena persona. Para que ellas. Para que sean felices. No, no. Para que yo sea feliz. Para que te valoren. Sí, para que me valoren. Yo les di la oportunidad de que me gozaran un tiempo. Ay, qué buena persona. Y ya después de eso les dije, mi amor, ya es tiempo de que otra tenga la suerte de tenerme en sus brazos. Sí, qué bonito. Oye, eres una buena persona tú, ¿eh? Oye, eres una buena persona. Es muy altruista. Vámonos al flash. Espérate que voy a mandarle un saludo para mi yerno. Mi yerno que puso la trámite. Estoy en fail. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Pues al consentido, señor. ¿Cuál es el consentido? El consentido, el que mantiene a mi hija. No. El otro todavía no la mantiene. Cuando la empiece a mantener, será consentido también. Oye, pero el consentido siempre es el más débil. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. Pero se habla de hijos. A yernos, no. De yernos, no. Entonces, mi yerno, el consentido, el que mantiene a mi hija, pero en suspenso, creo. Le mando un saludo. Sí, la mantiene, pero en suspenso. No sabe si va a trabajar un turno, va a trabajar dos. Luego se le pela, porque yo fui mañoso también. Pero mi hija sí es abusada a la hora que le den el reporte de lo que cobra ahí en el muelle, porque trabaja en el muelle. Tiene que saber. Yo no entiendo, trabaja en el muelle y se pone a vender sacos de azúcar ahí en la colonia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? No entiendo. Es un negocio adicional. Sacos. Me dijo, suegro, traigo perfumes también buenos. Oye, ¿qué pasó? No sé por qué vende cosas él. Es un negocio. No entiendo, no entiendo, ¿verdad? No pienses mal. Tavo, te mando un sordote. Échale ganas, porque mi hija come bonito. Come como si, ¿no? Como si cocinara. Come como si cocinara. Vamos a un corte y regresamos. Estoy en mi Facebook, estoy en mi Facebook del Jarocho Show, porque ya tenía rato que no me había metido. Allá, ¿no? Quiero mandar un sordote para todos los que están en mi Facebook del Jarocho Show. Déjame, me tapas, me tapas con lo que estoy diciendo, ¿a dónde estoy? ¿Cómo te incrementabas? No, no me metí. ¿Por qué allá, no? Por la migra. Ah, no me digas. Por la migraña que tenía yo y me dolió la cabeza, no podía andar haciendo videos. Pero si usted entra a mi Facebook del Jarocho Show, aquí nos va usted. A ver, mire usted cómo mi cuello. Mira, tengo mugre en el cuello. Mira, mira que vengo sin bañarme. Que acabo de llegar a las novedades aquí a Veracruz. Mira. Nigro, el cuello. Estoy sudando. Y con gripa. Ay, no sabe usted qué barbaridad. Pero bueno, vamos con la investigación, mis queridos amigos. Tenemos su investigación. ¿Cómo saber si es amor o costumbre? Descubre las diferencias. ¿Cómo saber si es amor o costumbre? Descubre las diferencias. Cuando dos personas llevan bastante tiempo en una relación, a veces puede ocurrir que esta vaya decayendo hasta llegar a la rutina. En esta fase es muy común que la magia y la ilusión de inicio vaya desapareciendo paulatinamente hasta que en alguno de los dos miembros de la pareja, o incluso ambos al mismo tiempo, comiencen a estar con la otra persona simplemente por costumbre. O sea, ya empieza a estar con el esposo o el esposo con la esposa ya por costumbre. Si crees que se está dando más que tu pareja en la relación o piensas que te habías estancado con esa relación. Bueno, te voy a decir cuáles son los tips para que tú te des cuenta si es amor o costumbre. ¿Te molesta todo lo que hace tu pareja? ¿Te molesta todo lo que hace tu pareja? No respondas en voz alta. Solo tenlo en tu mente y tú dices sí o no. Ahorita vamos a decir al final cuántos sí y cuántos no son el resultado de este test. ¿Te molesta todo lo que hace tu pareja? Punto número dos. Ya no estás seguro de planear cosas a largo plazo con tu pareja porque al principio querías hacer planes para envejecer con ella o con él, viajar, ahorrar, ahorita tú dices... ¿Cómo que lo piensas? No, 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 no. Punto número tres. Le dices que le quieres de forma automática cuando ella te dice, gordo, te amo, y tú le respondes, yo también, yo también. Si usted es de los hombres que responde, yo también, yo también. Tenga cuidado, mi querido amigo. Si usted le dice a su mujer, gordo, te amo, y la mujer le dice, yo también. Tenga cuidado, se está volviendo costumbre esa relación. Punto número cuatro. Le dices la falta de intimidad o hacerlo por compromiso de ese gallito. Claudio, vámonos. No sabe, no sabe. ¿Eh? No te digo nada. No sabe. No sabe. No sabe el gallito. Ah, sí, sí. Punto número cinco. Poca comunicación con la pareja. Ya platican menos. Ya no platican igual. Ya no hay comunicación. ¿Has dejado de comunicarte con tu pareja? Ten cuidado. Puede ser costumbre. Punto número seis. Ya no intenta sorprenderte. Ya no te lleva esos detalles que te sorprendían. Ya todos los días son los mismos. Ya no lleva algún detallito para, este, sorprenderte. Ten cuidado. Puede ser costumbre. He dejado de amarte. Punto número ocho. ¿Número ocho? ¿Te has dado cuenta que se te pierde dinero de tu pantalón? Es muy probable que tu mujer te esté bolseando. Esas monedas que se caen. ¿Sabes cuándo te das cuenta cuando una mujer te ama? Cuando una mujer es interesada en tu dinero. ¿Cuándo? Le voy a decir por primera vez, mis amigos, le voy a decir por primera vez. No lo digas. No, sí. No, sí. Pero se tienen que dar cuenta los hombres. Bueno, dale. Si una mujer, bueno, tu esposa, te lava tu ropa y un día te dice. Amor, ten cien pesos que me encontré tu pantalón. Ya lo iba a meter a lavar, pero encontré cien pesos. Ten, gordo. Esos son tuyos. Esa mujer te ama. Pero si tú te acuerdas que dejaste cien pesos en el pantalón, le pregunta. Oye, dejé cien pesos en el pantalón. No sé, me lo lavaste. Y ella te dice. No, sí lo saqué, pero tuve que comprar leche porque no había para la casa. Esa mujer está contigo por interés. No, también. Si tú dejas monedas en tu pantalón y cae en la lavadora y la mujer no te las regresa, esa mujer está contigo por interés. Déjala. Yo conocí una que así hacía. Lavaba el pantalón del petrolero este y como quedaban el billete ahí, sacaba el billete y se lo daba. ¿Se lo daba el hombre? Sí. Esa mujer lo amaba. No, espérate. Se lo daba. Y una vez que ella se dormía, le robaba, pero de la cartera. De la que tenía en el otro lado. Y entonces esta, el gancho era de que era muy honesta. Ajá. Pero cuando él llegaba tomado, le sacaba de la cartera un billetón. De hecho, yo lo supe porque me lo platicó ella. ¿Y tú qué tenías que andar hablando con ella? A ver, ¿a ti qué te molesta que los hombres platiquen con otras mujeres? Tú estabas platicando con esa señora casada. No te quiero platicar. Bueno, no, platicame, pero fuera del aire. Fuera del aire. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! Dale larga vida a tu motor, a tu camión, mis amigos. Sí, dale larga vida a tu camión. En Muelles Inmobles Olmeca, Zona Norte, brindamos soluciones a sistemas de escape para camión, tractocamión y planta de luz. Enderezado y acorazado de chasis, reparación de suspensión y todo tipo de muelles. Cambio de patines y pernos rey. Cambio de valeros y retenes. La revisión y mantenimiento preventivo son importantes para detectar defectos que después repercutirán en tu presupuesto. Ven con los expertos. Estamos en carretera Cardel-Veracruz, frente a la colonia Renacimiento. Si la ubica usted, la colonia Renacimiento. Bueno, enfrente, Muelles Inmobles Olmeca, Zona Norte. Si buscas un trabajo de calidad para tu camión o tractocamión, ellos son la solución, contáctanos al 2291-9235-63, 2291-9235-63. Muelles Inmobles Olmeca, Zona Norte. Muelles Inmobles Olmeca, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. ¿Quién crees que nos envió un meme motivador? ¿Quién nos manda un meme motivador? La contadora del amor, la contadora del amor, la contadora del amor. ¿Qué sabes de la contadora del amor? Ya no sabe nada, ¿verdad? Hasta ahorita que estoy viendo el... ¿Seguirá con el hueletíner o todo? No sabemos, ¿verdad? Porque es muy hermética. Sí, es muy, muy... Qué raro, ¿eh? Qué raro. Muy guapa y muy hermética. Pero muy rara, ya ves el hueletíner. Medio rara, ¿no? Sí. ¿A poco sí no habrá, no habrá así... Pues quién sabe, a lo mejor ya... Dijo, no, pues ya esto, ya que... A lo mejor ya. Está medio rara, ¿no? Porque pues ella tiene todo para triunfar. Pues sí, pero... Qué raro, ¿no? Le gustan los feos. Pero bueno, pues ahí vamos a formarnos. Vamos a formarnos, ¿verdad? Que me digan feo, que cuando nos veo... Dice por acá la contadora del amor, dice... Meme motivador ríe a pesar de la tempestad. ¿Escucharon, mis amigos? Ríe a pesar de la tempestad. A pesar del dolor. A pesar del enojo. A pesar de la ansiedad. Ríe. Porque cuando tú ríes, el alma se confunde. El mundo se confunde. Y la vida te va a tumbar los dientes. Pero sonríe. Sonríe sin dientes. Claro. Sigue sonriendo. ¡Chimuelo! ¡Chimuelín! Sonríe. Hay que sonríe. Porque hay muchos que tienen todos sus dientes. Y son amargos López. Y la sonrisa es pintada en algunos. Y hay otros que son chimuelos. Y tienen la sonrisa flor de piel. Así es. Sonríe hoy. Porque mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede estar chimuelo. Sonríe hoy. Sonríe hoy, mi querido amigo. Pero bueno, ahí está. No hay nadie que sea tan rico que no necesite una sonrisa. A ver, déjame grabar eso. Déjame grabar eso. ¿Cómo sería? ¿Qué? No hay nadie que sea tan rico que no necesite una sonrisa. Ajá. O un pobre que no pueda regalarla. Ah. Una sonrisa. No, no, no entendí, pero... No hay un rico... Es que bajas el tono, así como que no te oigo. Ajá. No hay un rico que no pueda necesitar una sonrisa. Y no hay un pobre que no pueda regalar una. Ah, mire qué bonito. Y un día que pasas sin sonreír es un día perdido. Un día que pasas sin sonreír es un día perdido. Así es. Muy bien. Sonría hasta de su propia vida. Porque la vida es también una comedia. Así es. Y en la comedia, el arte de un comediante que se preside ser un buen comediante es saber hacerte llorar. ¿Sí o no? ¡Despierta! Ay, perdón. ¿Tú sabes qué es más difícil? Por favor. Digo, hacer más difícil... ¿Quién es que perdó qué? Es más difícil hacer reír que hacer llorar. No, hacer llorar es más difícil que hacer reír. Es más difícil. Mira la radioescucha que tenemos. ¡Pam! La radioescucha. Sí, cuidado. Cálmate, cálmate, por favor. Cálmate, por favor. ¡César! Que cálmate, por favor. Y ahora, buenos días, Víctor. ¿Qué pasó con Chucho? Con Chucho Morales. Lo dejaste como dejo ahí en la... ¡Uy, Chucho Morales! Espérate, Chucho. ¡Chucho! Oye, Chucho Morales se me olvidó. A ver acá. Chucho Morales. Oye, no puede ser posible. Chucho Morales. Esta radioescucha. ¿De dónde la sacates? No, 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 no sé, no sé. ¿De dónde la sacates, Víctor? No sé, pero vamos a levantar corazones, mis amigos. Vamos a levantar ese ánimo. Hoy que es martes, dieciocho de abril del año dos mil veintitrés. ¡Levante ese ánimo! Ya lo dicen los chicos, Damián. Darío, te mando un saludote. Amigos, los chicos, ¡Damián! No sabe usted, no sabe, ni se imagina. ¿Qué pasó? La cantidad de mensajes que me están diciendo que Chucho Morales se reporte porque se quedó inconcluso de su apoderada y su mujer. Dice por acá, Víctor, por favor, que se reporte. Aquí está, dice, acá lo tenemos. Dice hola. Que se comunique otra vez, por favor, Chucho Morales, por favor, para ver qué pasó con su apoderada. Me gustaría saber qué pasó con su apoderada. Tengo un caso como el de él. Atentamente, el tuleño. Muy bien, un salote para él. Comunícate, Chucho Morales, si eres tan amable, porque la gente está en espera de saber qué ha pasado contigo, Chucho Morales. Los cambios que ha habido en tu vida. Así son los artistas, así son los artistas, así son los artistas. Terminan, vuelven, comienzan, pero ahí van, ahí van los artistas, ahí van, ahí tenemos una llamada. Mientras tanto, voy a comentar, delicioso pollo fiesta estilo Sinaloa. El pollo más grande y con los mejores precios al alcance de tu bolsillo. Pregunta por nuestros paquetes, prueba el exquisito pollo a la leña, al chiltepín, en chilpayado, crema habanero, crema chipotle, en cacahuatado, hawaiano chipotle, en barbacoa, empanezado. El preparado va aparte, también hay costilla al horno, riquísima. Atendemos por WhatsApp al 2294 10 63 10, 2294 10 63 10. Pollo fiesta, son pollos, pollos, no pollitos. Estamos en Dias Mirón, por Plaza Cristal. Sí, estamos en Dias Mirón, por Plaza Cristal. Pollo fiesta, es una fiesta de sabores. Pollo fiesta está con nosotros. Once de la mañana con treinta y tres minutos, mis amigos, las once de la mañana con treinta y tres minutos. Once con treinta y tres, si tenemos comunicación rápidamente, tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla tu segundo hijo. ¿Mi segundo hijo? El que abandonaste. Ah, caray, no, 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 no lo recuerdo, no, no. La Macumba. Usted me cuenta que soy su papá. Pero no me acuerdo. ¿Quién eres? La Macumba, chum. Uy, tiene años que no sé nada de Macumba, desde que me hablaba que se iba a tomar y aparecían las pulcatas. Pero está imitando la voz, Víctor. No es, no es Macumba, ¿verdad? Tú no eres Macumba, amigo, porque Macumba, Macumba lo conocemos, la voz de Macumba la conocemos, y tú eres un imitador. Pero te sale muy bien, ¿eh? Te sale muy bien. Soy la Macumba y que corrieron de la radio. No, 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 tú no eres Macumba, porque Macumba nunca pelea, Macumba viene a hablar bien. Bye, bye, bye. Lo imitas bien, ¿eh? Lo imitas bien. Casi, casi, íbamos a caer, ¿verdad? Como que él era Macumba, pero no. Parecido, parecido. Parecido, pero no, no, no. Son buenos imitadores, buenos imitadores. Bueno, buenos días. Líneas telefónicas, dice por acá, Víctor, acá tenemos mensajes de WhatsApp, dice por acá. ¿Qué pasó con Chucho Morales, Víctor? Una pregunta, ¿qué pasó con el caballero Lalo también? ¿Cuándo se integra al programa? Ya lo queremos escuchar. Ahora ni Macumba, ni el caballero Lalo. ¿Qué pasa, Víctor? Leen mis mensajes, por favor. Aquí lo estoy leyendo, mi amigo, aquí lo estoy leyendo. Acá tenemos un audio. ¿Qué dice el audio? Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. A mi paisano, el tuleño. Yo también soy de allá. Yo también soy de allá y me lo saludas. Claro que sí, mi amigo. Claro que sí, cómo no. Ahí está para... Los dos agarraron el camión. De Tula y Hidalgo, de Tula y Hidalgo, ¿verdad? Agarraron el autobús y se vinieron por acá. Agarraron el autobús. Ay, Dios mío. Tenemos este audio. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, es el mismo, es el mismo audio. Vamos a escuchar esto. ¿Ves qué? Le quiere vender. Vamos a ver. Le quiere vender el plan esa de las gelatinas. Vamos a ver que tenemos este audio. Mira, no descargan los audios. No descargan. Porque está lenta la... Está el internet, ¿verdad? Sí, está lenta. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿quién habla? Hablo de aquí, de Jalapa, Veracruz. De Jalapa, Veracruz, la capital del estado. Jalapa, Veracruz. Dígame usted, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gil. Gil, adelante, Gil. Estamos para escucharte, dígame. Estamos, qué buen programa. Ahí me saluda al señor Payaso. Aquí estamos, señor Gil. Y ahora ya nos llegó el Macumba. ¿Qué le hicieron? ¿Ya lo corrieron o qué pasó? No, pues yo no estuve cinco días aquí en el programa. No sé, desconozco. Parece que ya la empresa ya le dio aire por ser grosero y berrinchudo y peleonero. Parece que ya... Pues llega el momento en que ya todos se cansan, ¿no? Llega el momento en que ya soporta uno siete años, pero no diez. Pero no diez, ¿verdad? Llega el momento en que ya te cansas, ya, ya. Ya no. Y ya no hablan también. Ya antes hablaba mucho las señoras que unos ya se fueron de este mundo. Ya, yo ahorita que acaba de fallecer Gloria Galindo, que me enteré y fue una cuestión muy... Fue de... Qué barbaridad, Gloria Galindo. Donde quiera que te encuentres, si no... Así me dijeron que estaba ya descansando Gloria Galindo. No me digas, pero está descansando en su casa, Vito. Creo que ya... Yo creo que sí, ¿verdad? Porque no, porque... Bueno, yo entendí como ya se había petateado. ¡No! Marqué a su casa como a las dos de la mañana. Le digo, oye, y Gloria Galindo, me dijo, no, ya está descansando. Dije, bueno, lo siento mucho, les mando un abrazo y mis condolencias. ¿Entonces no se ha muerto? ¿Cómo está? Es que no entiendo. Estaba descansando, pero durmiendo, Vito. Ah, ya con razón, ¿verdad? Yo dije, bueno, ni los nueve días le van a hacer. Porque no vi nada en redes sociales, pero bueno. Señor de Jalapa, ¿cómo está el clima allá en Jalapa? Cuénteme. Está un poco fresco por acá. Qué bueno que esté fresco, porque hay con esos calores, no sabe usted. Eso sí. Está fresquecito el clima. Y aquí estamos escuchando la vacilada de la fiesta. Un poquito de relajo para no andar tan serio. Sí, claro. Muy bien, sí. Así es porque yo ahora también la, ¿cómo se llama? La novia, la señora, la novia del Macumba, también ya no habla quién es doña Mari, ¿no? Todos esos que estamos, estamos mal, pues ya nos echamos un relajillo con ustedes que escuchándolo. ¿Y usted qué tiene? ¿Mal de qué? Pues yo también ando un poco enfermo. ¿De qué? Cuénteme. Me amé, 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 me amé y ya me amé una pierna. Sí. Aquí estamos y también ya ando bajo de la visión. Muy bien, bueno, pues hay que cuidarse, hay que tener los niveles controlados, ¿verdad? Eso sí, hay que andar. Y siempre positivo, señor, yo sé que es muy difícil, es muy difícil cuando no tiene usted una patrulla. Sí, es. No, si no es policía. No, pero así le dicen a la pierna. Ah, la pierna. Ya, ya, hay más inseguridad con él, hay más inseguridad. No, no sé, ¿por qué? Porque no tiene una patrulla. Ya no tengo la patrulla y ni tengo los que asaltan, los policías. Ya, patrulla ni policía. Sí, sí, no, 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 pero hay que echarle ganas siempre, señor, ¿eh? No, no, claro. Aquí había una señora que se llamaba, que se llamaba En Paz Descanse, la señora... Baez. La señora Baez. Sí, por eso le digo a todos. Sí la conoció usted, sí la llegó a escuchar a la señora Baez. Yo también escuché el programa porque ya llevo un buen tanto escuchando el programa. Oiga, estaba la señora Baez, mire, con una pierna se paraba a bailar, ¿verdad? Y fue reina de cadena. Todos para arriba, tirinti, todo de ahí, todos para arriba. Arriba, tirinti, con una sola pierna bailaba. La bronca, la bronca. ¿No? Y decía, este, todos en un pie, tin, 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 todos en un pie. Y bailaba, o sea, se veía bien bonito ese coro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El problema es cuando decía, a cambiar de pie. Dice, váyanse mucho. Ya se iba a sentar mejor. Sí, los insultaba y se iba a sentar. Dijo, váyanse. ¿Cómo voy a cambiar de pie? Mucho ánimo, señor. Es positivo siempre porque eso ayuda mucho para la salud, ¿eh? Claro que ahí vamos, poco a poco. Muy bien. Hay que seguir para adelante porque ya hasta que Dios diga. Así es. Ahí ya no decimos, ya no puedo, me voy ahí. Va uno para arriba ahora sí. Bueno, ¿y usted es soltero, casado, señor? No, estoy casado. Está usted casado, bueno. Pues bendito Dios que tiene usted la señora que está ahí, ¿verdad? Firmen, que no marche. Sí. Así es. Ahí está la señora. Pegado uno que está solo el día que le toque a uno va a estar uno solo. Mira, ahorita que me quedé yo en casa de Alex Cervantes, en esa recámara, me metía yo a bañar y yo decía, imagínate solo. Me llego a resbalar, me llego a pegar en la cabeza, me quedo desmayado. ¿Quién viene por mí? Alex va a entrar, Alex Cervantes va a entrar. Hasta que diga, bueno, ¿por qué no sale del baño? Sí. Si ya promiscuo, no, 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 temperamental no es. No. Ya chamaco tampoco está, ¿por qué se tarda tanto en el baño? Va a ir a entrar y voy a estar tirado ahí en el piso. Así es. Y me va a ver semidesnudo porque yo me baño con calzón. ¡No! Cuando estoy en casa ajena yo me baño con calzón. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No, no, porque no, nunca sabe. Ahí cuáles la puerta. Ahorita salgo. Ya lo están regañando. Así le digo, así le digo. Oiga. No se deje. ¿Podré jugarle la palabra? Por favor, señor, usted, lo que usted quiera se hace. ¿Quién es la señora que le estaba gritoneando ahorita? No, nadie, nadie. A mí no me gritan, el único que grito soy yo. Eso, imagínate. Cuando me están dando los golpes. Ajá, sí. Sí, en lugar, en realidad no grita, se queja. Ándale. Muy bien, señor, ¿cuál es su nombre? Me dijo. Gil. Gil. Señor Gil, vamos a jugar a la palabra. Ahí tenemos al señor Gil que nos va a decir una palabra, tenemos que recordar alguna canción, cualquier canción que lleve la palabra. Señor Gil, adelante. ¿Con qué palabra vamos a jugar? Con la que sea. ¿Eh? Con la que sea. No, pero ahí van varias. Con la que sea. Ahí son cuatro. Sí, tiene que ser. Con la que sea. Ya no, entonces ya no, ya no, ya no salió. Una palabra. Es una canción, esa es la palabra, la que sea. A ver, Rucho, explícala, señor. A ver, usted. Explícala, señor. Usted nos va a decir una palabra que una canción tenga y nosotros la tenemos que adivinar sin que sea. Usted nos está diciendo cuatro palabras. Sí. Con la que sea. Le explico, a ver. Claro, nada más tiene que decir sol, llanto, metralleta, corazón, ojos, o sea, una palabra. Y de ahí nosotros si adivinamos la... Pero usted me dijo... Son la que sea. Con la que sea, son cuatro. Bueno, es, es, no con, no con, es la que sea. Sí, pero ahí son, la que sea, son tres palabras, es una nada más. Ay, híjole. Sí, puede ser, puede ser, sea, puede ser la, puede ser con. Sí, porque es una palabra. Es una, usted me está diciendo, la que sea, son tres. Ya, ya, ya. Sí, pues entonces... Ya no juegue, porque usted ni le entiende a esto. Ya, ya, ya. Usted no le entiende a quien juego. Ya no le griten al señor. Es una sola palabra. No, ya no. ¿Por qué crees que le grita a la señora? Porque no entiende. Porque no entiende, por eso le grita, porque no entiende. Es que así se llama la canción. Sí, pero acuérdese que es una palabra. A ver, Rucho, dime una palabra, la que sea. Perro. Perro. Es una palabra. Ajá. Dime otra palabra. Gato. Ay, tú, qué, qué, ay, qué ingenioso. A ver, dígame usted una palabra, señor. Gil. Una palabra. Ajá. Ya, ahorita, ahorita, ahorita le digo. Acuérdese de una canción. El chiste es que usted se acuerde de alguna canción. Ah, claro. Y extraiga una palabra de esa canción. ¡Ay, ya! Déjalo. Ando, ahorita ando, ando pensando, pero ya creo que ya no, ya se me, se me trastornaron los cables. Ay, Dios mío. La voy a, oye, ni modo. Amor, ahora, ahora, para el próximo martes les digo, porque, mamá, los escucho martes y jueves. O el jueves. Me imagino porque va la hemodiálisis, ¿no? Ajá, sí. Sí, porque voy a hemodiálisis. Bueno, ¿y por qué no se lleva un radio chiquito para lo que le están haciendo a la hemodiálisis? Usted está escuchando el programa. No, no nos dejan ya ni meter el teléfono. Ah. Pues mi papá le hacía en la hemodiálisis también. Sí. Sí. Y mi papá se llevaba su audífono escondido. Y este, y ahí escuchaba el programa, ¿eh? Sí. Sí. Se escondió, sí. Bueno, se llevaba hasta un six de, de, de esas de la verde. Y se la echaba ahí adentro. Yo no sé cómo le hacía mi papá, ¿eh? Se llevaba su cerveza y ahí le entraba mi papá duro. Dice, total, me van a limpiar la sangre. Y así aprovechaba. Pues échale ganas, señor Gil. Le mando un saludote. Cuídese mucho. Muchos saludos a todos los que lo escuchan del, del otro lado de México, de Estados Unidos. Claro que sí. Muchas gracias. Al señor, este, ¿cómo se llama? El que habla. Cumbala. Cumbala. Ese, señora. Claro que sí, de su parte, señor Gil. Me voy a un corte, pero yo le agradezco su llamada. Muchas gracias. Sí, que tengan buen día. Gracias. Ándale, pues muchas gracias, señor Gil. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Mis amigos, ya estamos en vivo en YouTube. Ya estamos en vivo, así que podemos entrar en vivo para que vea usted la cara de crudelios que traemos. Para que se burle usted con ganas, ¿no? Para que vea usted la cara de crudelios, de desvelados, ¿no? Huele a cabaret. Huele a cabaret, huele raro, huele raro, la verdad, pero bueno. Lo invitamos para que se reporte usted con nosotros, 2299-68782. Y les voy a dar una mención y de ahí me voy con La Fiera Móvil. Oiga, con este calorcito, el paladar sabe que se antojan unos mariscos bien ricos en compañía de la familia, ¿verdad que sí? Bueno, pues le voy a decir que... En estas vacaciones aprovechen y dense un gusto en restaurante Play Hermosa Veracruz. Ahí encuentran los mariscos más frescos y de la mejor calidad y tienen platillos únicos como los camarones a la zarzamora, que te van a encantar. Riquísimo los camarones a la zarzamora. Además, podrás disfrutar de especialidades, pizzas, alitas, ensaladas y un gran menú de mixología. Atrévanse a probar lo mejor del mar directo a tu paladar en restaurante Play Hermosa Veracruz. Te esperan en Revillagigedo, entre Icaso y J.M. García. Revillagigedo, entre Icaso y J.M. García. O pida domicilio al 2291-932570. Restaurante Play Hermosa Veracruz. Restaurante Play Hermosa Veracruz. Altamente peligrosa. No voy al corte comercial, mis amigos, me voy al corte, pero no sin antes quiero comentarle que el día de hoy está cumpliendo años. Dice por acá, Víctor, buen día, un favor. Hoy mi mamá cumple años. ¿Le puedes enviar una felicitación, por favor? Ella se llama Ángela María Valerio Vici. Ángela María Valerio Vici. De parte de su esposo, José Luis Espinosa. Corro. De sus hijos, Juan Luis. José Luis. Y de Guillermo. Guillermo, gracias de antemano por la felicitación. Muy bien, ahí está Guillermo. Ahí está. Un abrazo a la señora. Un abrazo a la mamá. Muchas felicidades. Son las 11 de la mañana con 55 minutos. Las 11 de la mañana con 55 minutos. Me voy al corte comercial. Regreso con más aquí en el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Vamos. Ese. Continuamos, amigos. Son las 11 de la mañana con 59 minutos. Las 11 con 59. Le comento, urgente. Se solicita donadores de sangre tipo O positivo para la señora María del Carmen Soto Fernández. Donadores presentarse en el banco de sangre del hospital del Issste de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. O de 2 a 4 de la tarde. Para más información comunicarse al teléfono 22 87 76 75 01. Repito el número. 22 87 76 75 01. Oye, está bien, trabajo para dos o tres días. Sería para miércoles, jueves y viernes, ¿no? Pues ya cuando menos. Claro. Oye, pues muchas gracias para la gente que te está dando trabajo. ¿Cuánto te van a pagar? 300 pesos diarios. Ah, oye, está bien. 200 por los tres días. Vamos por allá. Oye, está bien. ¿Cuántas horas trabajas, Cucho Memo? ¿Eh? ¿Cuántas horas vas a trabajar? Ah, entramos a las 7 de la mañana, vamos a salir a la 1 a comer, de ahí entramos a las 2 y de ahí ya salimos a las 5 de la tarde. Oye, está bien. Vamos. ¿300 pesos dices? Sí, sí, sí. Pregúntale a tu jefe si no necesita dos chalanes. Dos chalanes más. Ah, creo que sí, porque tiene, tiene que... There's a new score in store. Designer sandals just arrived at Marshalls. Our buyers landed deals on Rafio Wedge. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Habla con bala. Mi hermano, ¿cómo estás? Ah, no. Mi hermano, eh, con bala. Sabor. ¿Qué pasó? Fuera a hablar mal de mí, que me sacaran de cabina, porque ya estábamos veteranos de viedad. El que habló mal fue, fue fitness y ahí está la grabación. No, yo nunca, yo, yo siempre estoy defendido a capas y espadas. Tú sabes que yo por ti soy capaz de cualquier cosa. Bueno, no, de cualquier cosa. Yo no quiero que vayas a ganar a tomatazos. Tú, tú, este, tú eres como el novio que le decía a la novia, amada mía. Hoy que estamos cumpliendo un año de novios, quiero decirle que, que yo por ti sería capaz de luchar contra dragones. Por ti sería capaz de entrar en, en algún océano con tal de salvarte. Ah. Contigo sería capaz de pelearme con cualquiera, con las momias de Guanajuato. No, 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 no. Yo contigo sería capaz de, de combatir naves extraterrestres para salvarte. Haría todo por ti, arriesgaría mi vida por ti, amada mía. Y la mujer le dijo, ay, qué bonito, ¿vas a venir a verme hoy? Y él le dice, es que hoy está lloviendo, gorda, mejor mañana, ¿no? No sé, imagínate. Va a pelear con dragones, pero como está lloviendo, mejor va mañana. Y se va a mojar. Ay, no. Son las dos, sería con cuatro minutos. Con bala, adelante, por favor. Si tú me dices que vaya y agarra cachepadas, ahorita me voy hasta Arizona. No, no, no. La violencia genera violencia. No, no, con bala, no. Aquí el karma es la paz. Aquí todo es paz o eso. No, porque tú me lo estás pidiendo. Sí. Yo estaba bien enojado ayer que estaba, estuvo hablando mal de ti. Ya hablará, ya hablará, ya hablará. Pero bueno. Con bala, pues sí. No, quería, quería jugar a la palabra. Vamos a jugar a la palabra. Juguemos a la palabra. La palabra es lino. 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 ¿Sabes qué? Yo me estoy durmiendo. Ya mejor vamos. Sí, sí me estoy durmiendo. No hay manera de que tú te quedes aquí, Luchi. Sí, me quedo, pero no sé. Pero te quedas durmiendo también. Asume esto, pero ya se me cierra. O sea, siento pesadísimo los ojos. Sí, por la... No hay nada, no hay nada donde la pegue. No hay nada para revivir aquí. Lo único que puede revivirte, pero tengo yo... No, 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 eso me duerme más. Oye, me estaba reclamando en la calle que... No, es una medicina que yo tomo porque estoy ya viejito. Bueno, a ver. ¿Qué pasó? Este, con bala. ¿Cómo se llama la palabra? Lino. 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 Con rayito de lino. No, ese es el lino. Ese es el lino. Duérmete, lino. Duérmete ya, porque viene el coco y te venderá. No, no, no. A ver, entonces, ¿cómo está la cuadra, Ruchi? Lino, ¿no? No, fíjate que no, con bala, ¿eh? A ver, déjame ver la llamada de junto, a ver si nos ayuda. Buenas, buenas tardes. ¿Quién habla? La llamada de junto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Soy la señora Carla Guzmán. Señora Carla Guzmán, ¿qué voz tan positiva, tan energética, tan buena? No le tengas miedo. No, no, ¿por qué? Muchas gracias. No, no, felicidades por esa expresión que tiene usted, muy, muy positiva. Dígame usted, señora Alejandra. Carla. ¿Eh? Carla. Carla, no, también es Carla, se llama Carla, señora Carla. Adelante, señora Carla, sus órdenes, dígame usted. No, pues, para darle la bienvenida y qué bueno que ya está otra vez en el programa, ¿verdad? Y, ¿sabe qué? Quería yo darle un resumen de lo que le estaba diciendo al señor Cuchonemo, nada más para que usted se ponga al corriente de todo lo que pasó cuando usted estuvo ausente. Pa, la otra señora es chismosa. No, es chismosa, está, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, no quiero, no, no vuelves a decir eso, la señora quiere que yo esté enterado porque luego me hablan y no entiendo, no entiendo porque no estuve aquí, a ver, señora, platíquenos, por favor, usted que sí me va, sí se va a dar a entender, adelante. Mire, es que hubo como muchos temas, ¿no? Empezaron porque, pues, que el señor Cuchonemo, pues, porque el señor Cuchonemo, que porque la señora, este, esa señora enfermera, y bueno, que según son las personas que más entran en sus llamadas y que los demás no entran. Mire, señora, le voy a decir que, pásame una hoja, en esta manzana radiofónica hay varios gusanos que están, sí, y se los voy a decir ahorita, mire. ¿Qué gusanos son? Sí, ahí te va, ahí te va, mire usted, le voy a decir la realidad de todo esto. No, pero escúcheme, pero escúcheme, ya luego me dice. Sí, entonces empezó eso de que es que el señor Cuchonemo siempre habla para quejarse, que siempre habla cuando no tiene trabajo, que siempre habla por cualquier cosa. Entonces, sí, creo que alguien habló para decir que, pues, que el señor siempre hablaba nomás para quejarse, como que para que los Estados Unidos lo apoyaran, lo ayudaran. Y, pues, el señor Cumbana, creo que hace las cosas de buena fe, es un señor muy amado y muy lindo. Qué bueno que tenga esas ganas de ayudar, ¿verdad? Sí. Pero también, este, pues, por todo eso fue que empezó toda esta polémica. Y, pues, ya veo que el señor Cumbana ayuda a mucha gente. Y por eso empezaron a decir que el Cuchonemo, que no nos ayudaban a que lo ayudaran y que no sé qué, y que, bueno, por eso fue la polémica de esta semana que nos tuvo usted. Muy bien. Bueno, pues, ahí está. Muchas gracias por ponernos al corriente, señora, y aquí vamos a checar todo esto. Pero sí le voy a decir que va a haber esos gusanos que están afectando la manzana radiofónica, van a salir, se va a fumigar. No. Sí, se va a fumigar y van a salir varios. Varios y varias. Pero, oiga, señor, su amigo ese que habla de, que dice que es Narizón, no sé dónde es, Narizona. No, Finis, Arizona. Finis, Arizona. Ese señor dijo que sí, que usted debería de, que ya irse del programa porque ya estaba mayor, que, porque que le diera oportunidad a gente joven, que ya usted, ya, ya se dedicara a sus cosas de, de trabajo en Estados Unidos. Muy bien, señor. Ah. Yo le agradezco a usted, porque es la gente que necesitamos, Rucho, para que esté, ella es nuestros ojos y nuestros oídos. Es chisme. No, no es chisme. Ella está cuidando. El cumbre siempre lo descendió en todo, ¿eh? Él siempre estuvo al pendiente de que no hablaron más de usted y. Entonces, permítame, Tadito, señora, permítame. Permítame, Tadito. ¿Cumbala? Cumbala. Eh, mi hermano. Hermano, perdóname, mira, si no es por esta señora que me informa que tú nunca me echaste tierra. Yo no, no, nunca me quedaría yo con esa duda, pero gracias a esa señora le está pagando No, la señora no, no, yo no recuerdo su nombre. No, no, no. Puede ser cualquiera vez. A lo mejor le manda dólares a la señora. No, no. ¿Usted recibe dólares de cumbala, señora? No, claro que no. Ella no se vende por dólares. No, no. Ella está hablando sinceramente, aparte de su nombre, no la, no la recuerdo yo que hable seguido. No la recuerdo. No la recuerdo, no, no, no. Por favor. No, no, no. Ella no recibe absolutamente. Trabajo para tener mi dinero. Benditos a Dios, qué bueno. Ya se enojó. No, te está aclarando. Te está aclarando. Ah, bueno. Oiga, ¿y usted es soltero o casada, señora? Viuda. ¿Eh? Viuda. ¿Es libra o libre? No, viuda. Ah, viuda. Ah, ok. No, no, no. Oiga, pues, señora. No sé que tiene el labio muy grande. No, cómo no. Señora, uy. No, no se rude el labio. Ah, ¿de qué es? Es sola, vaya. Sí. Viene sola. Señora, pues, muchas gracias por su comentario. Le agradezco mucho. Y síganos hablando, señores, oye usted. ¿Cuándo viene a cabina? Queremos conocerla. No sé cuándo me quedan. Ahí nos queda un firacalzón. Uy, Dios mío. ¡No! Todo quiere ser firacalzón. Todo quiere ser firacalzón. La señora, la señora no es la señora. La señora es seria. La señora nos va a poner de eso. Para la juventud, pero no para la señora. No, no, no. A ver, pregúntale. ¿Eh? Si se lo pondría. No se lo pone. Yo la conozco. No. La señora es seria, ¿verdad, señora, que usted es seria? Sí, claro que sí. Claro que sí, muy bien. Sí, ya se ha hecho un marido. Señora, para... No, 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 no se ha hecho. Sí, es viuda, pero no se ha hecho. Vamos a... Algún día que usted tenga oportunidad, por acá la invitamos para conocerla. Le mando un saludo y muchas gracias por su llamada. Claro que sí, un día que yo tenga gente en mi trabajo, porque trabajo todo el día. Muy bien. Le mando un saludo, te cuídese mucho. Igual y que tenga bonita tarde. Gracias. Hasta luego, señora. Hablando de trabajo, hablando de trabajo, un saludo a la señora Rosa Valle, allá hasta Florida, que me platica que trabaja todo el día. Entonces le mando un saludo, fue la señora que me apoyó para el evento de los niños, que vamos a hacer el día 27. Entonces ya tenemos todo ahí ya, estamos acumulando los juguetes, ya nada más faltan la comida, que ya voy a hablar con la gerente de la empresa que me va a llevar la comida. Bueno. Necesito convencerla. Mis amigos, tenemos un corte comercial, regreso con más. Ya hablé con su hija, señora Valle. Yo tenía que hacer algo, no me acuerdo qué era. Ya, leerle eso. Ya hicimos la Fera Móvil, los dos enlaces, las menciones, la sangre también, ¿no? Pero bueno, me voy al corte comercial, mis amigos. Y regresando con más, ¿cómo podemos darnos cuenta que ya no es amor, sino costumbre? Este es el tema del día de hoy, ¿cómo darnos cuenta que ya no es amor, sino costumbre? ¿Cómo usted ha cambiado su relación? ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, pues lo vamos a escuchar regresando a este corte comercial. Les voy a dar explicación yo fisiológica. Eso es lo que queremos, que aporte ese programa. Vamos al corte y regresamos, señores. Estamos en YouTube, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en este momento a través de la Fiera Veracruz. Vamos al corte y regresamos con más. ¡Estás escuchando La Fiera! ¡Noventa y cuatro punto uno FM! Bueno, tenemos amigos, son las doce del día con diecisiete minutos, las doce con diecisiete y nos vamos rápidamente con llamadas telefónicas. Tenemos comentarios, tenemos saludos el día de hoy y las llamadas telefónicas que nos van a indicar cómo descubrir que lo que nosotros tenemos ya es costumbre y no amor. Ajá, ya ves, lo que había dicho que yo sé, yo sé que el amor, el amor científicamente sí existe. Fisiológicamente se supone que tú te enamoras y el enamoramiento dura en la fisiología humana seis meses. Después de seis meses, el amor se convierte en una complejidad de... Tú ni sabes. Sí, no, no. Tú ni sabes. No, estuve leyendo, estuve leyendo. Tú no me hablas de amores y a ti no te ha besado un bigotón, hombre. ¿Qué pasó? No me hables de amores y no te ha besado un bigotón a ti. Ahí sí te voy a refutar. Yo te puedo hablar de amor más que cualquiera. Yo he tenido muchas experiencias amorosas en mi vida, muchísimas, y me he dado cuenta que el amor no hay que buscarlo. El amor llega a ti. Muy bien. Porque un viejito me dijo una vez. Sí. Nunca busques a quién amar. Nunca busques a quién amar. Busca quien te ame. Busca quien te ame. Porque si tú buscas a quién amar, vas a sufrir. Ah, sí. Porque esa persona no te ama. Oh. Y en cambio, si buscas quien te ame... Pero entonces eres egoísta. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar quien te ame, pero tú no vas a amar a la otra persona. Sí, no, pero tú puedes amar a la persona que te ame. Imagínate que tú me dices a mí, busca a quien te ame. Sí. No busques amar. No busques amar. Pero le dices a una mujer, tú busca quien te ame, no busques amar. También, no, también. Entonces, ella y yo no vamos a ser pareja. No, pero no, cuando ya encuentres a esa persona que te das cuenta que te ama, entonces tú ya la puedes amar con toda la confianza. Fíjate cómo, para que vea usted que este hombre sabe. Sí. O sea, ya cuando te das cuenta que ella te ama, ya puedes empezar a amarla. ¿Y cómo vas a saber que te ama cuando la persona... Cuando te regresa el cambio. Exactamente. Una mujer que no te regresa el cambio cuando la mandas a la tienda, o te dice, ¿tiene doscientos pesos? Y tú dices, sí, nada más tengo de a quinientos. Sí, sí, sí. Y ya estás, ya tú sabes... Que no va a realizar. Que entregando el billete de a quinientos no va a haber... Y tú no tienes, no tienes la fuerza o el descaro porque tú eres penoso de decirle, oye gorda, y los trescientos de cambio, ¿te da pena? Porque a mí me enseñaron de muy niño que el cambio se entrega insofacto. Sí, no era costumbre. El cambio es lo primero. El cambio es lo primero. Así sí. Tú regresas de la tienda y con la mano izquierda entregas el producto y con la mano derecha estás entregando el cambio. Sí. Es la escuela que nosotros recibimos cuando éramos niños. Antes, antes. El cambio no se podía tardar más que cuando tú entregabas el producto que fuiste a buscar. Por aquí entregas el cambio. Sí. Pero yo no sé si un refresco de cola cuesta quinientos pesos. ¡Pá! No me digas. A lo mejor yo estoy mal. Porque yo mando a la chiquis por un refresco de cola a la tienda de cero por por cero y ya no me regresa cambio. Digo, ¿qué costará quinientos el refresco? Digo, a mí me da más pena. A mí me da más pena el decir, oye, ¿y el cambio? O sea, porque a mí me da pena. No, pero es que... Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Cuando te dicen, tendrás veinte pesos. Siempre tienes que traer cambio porque cuando te pidan veinte, cincuenta o cien, dale veinte, cincuenta o cien. No le des más porque no lo verás jamás el cambio. Jamás. Qué bueno que ya me liberé de eso. Sí, no, 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 sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Yo, si a mí no se clavetearan mis cambios, yo fuera rico. Rico, Rufo. Rico. Pero ¿cuánto no le pasa lo mismo? Este es un problema de todos los matrimonios. De todos los matrimonios. Platícame. Que entregas a tu mujer, te pide cien pesos y solo tienes un billete de doscientos. Tú ya sabes, cuando le estás entregando el de doscientos, se lo estás dando con un, con un, con un, con un, este, ¿cómo se llama? Con, con un. Se me fue ahorita por el timbre. Se me fue ahorita. Un vale, un vale. No, no, o sea, le estás dando los doscientos, pero ya, ya, se lo estás dando anticipadamente que no van a regresar los otros cien. Con la premonición de que no va a volver. Sí, pero son peor los hijos. Son lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Los hijos son peor, ellos ya, ellos ya ni te dicen nada, ya no te lo regresan. Y si le preguntas, oye, hubo cambio, ay no, si compramos otra cosa adicional. Oye, pero si no me pediste para otra cosa adicional, me pediste para un refresco de cola. Sí, no, pero es así. Sí, pero es que tampoco había jamón, ni pan, ni, por eso, pero entonces, no, no. No, no me hagas eso, no me hagas eso. Aproveché. No, porque yo tengo otra escuela, mi escuela es regresar el cambio inmediatamente. Usted me manda lo que sea, yo le estoy entregando el cambio inmediatamente. Así nos enseñaron. Claro. No, si no le dabas el cambio. No, hombre. Cachetadón. Cachetadón entre ceja, ojo y madre que te defendía. Sí, la verdad. Mi apá, mi apá te dejaba, mi apá te dejaba un rato. Ajá. Y ya cuando estábamos en la hora de la comida, porque se acostumbraba, antes que todos comíamos en la misma mesa, no como ahora. Ajá. Era de que, si mi apá no llegaba. Era la hora de la convivencia. No, no, espérate, mi apá llegaba a las tres de la planta, de la termoeléctrica. Ajá. Llegaba a tres, tres y media. Nada de que vas a comer antes, como ahorita, de que, ay, yo voy a comer antes. Unos comen una hora, otros comen otra hora. Sí, 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 no, 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 espérate. Y todos juntos. Llegaban, llegaban todos, llegaba mi papá, ya llegó mi papá, a ver, órale, a lavarse las manos, yo estaba en la recama de arriba, a ver, Raúl, bájate a comer. No bajas a comer, ahorita ya no comes hasta la noche, ¿eh? Así era, ¿eh? Porque la casa no es restaurante. Sí, porque la casa no es restaurante. Así decía mi mamá y mi mamá. Aquí se come una hora, aquí no es restaurante. Aquí no es restaurante, ni vas a comer lo que tú quieras, ¿eh? Así es, pero esa es la mejor educación. Aquí vamos a comer, decía mi papá, vamos a comer, bueno, mi mamá decía, ¿qué hubo de comer? No, pues que hay pollo. Bueno, ya ni decías, este, yo quiero, no, no, no. Ahorita, es que yo no quiero pollo, mami. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué pollo, hijo, qué quiere? Párate y se fíjate, sí, ahorita. ¿Qué, qué, 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 qué pollo, mami? ¿Qué, qué, 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 qué huevo? No, no. No, chiquitito, vas a comer pollo, porque aquí no somos ricos. No. Para que haya menú, aquí se come pollo hoy y mañana. A lo mejor comemos huevo. El manganzón de ahorita, de 29 años, con la mamá viviendo. Y todavía se enoja porque no le dan lo que quiere desayunar él. En la época de mi papá, a las tres y media llegaba. A ver, se lavan las manos. A ver, tú, ya te bañaste, ¿no? A comer, vamos, a bañarse, si no lo comes. Órale. ¿A ti tenías que bañar para comer? Sí, pues, tenías que comer en la casa, como todos los días. Pero bañado. Sí, limpio, limpio. Porque yo llegaba de jugar de fútbol o de la calle. Ah, bueno, venías de... Sí, entonces decían, ahí está en su cuarto de niño. O sea, bájate a comer. Si no bajas en 10 minutos, sirve de que no esté aquí y no come. Sale, recoges el refresco, recoges el plato. Hasta en la noche vuelve a comer. Y dile algo al negro, que el negro veía como 1.90. ¿Quién era el negro? Mi papá. Ah, tu papá era... Mi papá era el negro, así como tu camiseta. No me digas. Sí, y me día 1.90 y era beisbolista. O sea, te agarraba... Él no te metía en una cachetada, te metía un guante por la panza. ¡Ay, bebé! Órale, nada más le hablé una vez. ¡Ay! Oye, pero qué bien nos educaron, ¿verdad? No, sí. Qué bien. Mira, yo me educaron bien, pero no aprendí bien porque... Pero eres educado. Soy educado, pero... Eres educado y la educación es primordial en esos tiempos. Fui muy rebelde. Mi papá me decía, no te juntes con el malandro. Yo me juntaba con el malandro. Pero así éramos... Bueno, en realidad te decía tu papá, no te juntes con el malandro cuando no sabía que el malandro era tú. ¡El malandro era yo! Porque los papás eran los últimos en enterarse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los papás eran los últimos en enterarse. Claro. Llegaba la palomilla en el carro ahí. Oiga. Hasta decía tu mamá, ¿por qué hay tanto humo en tu cuarto, niño? ¿Por qué hay tanto humo en tu cuarto? Y dices, es la neblina, mami, es la neblina. No, mi mamá llegaba y le decía, fíjate cómo llegaba la flota. Llegaba en el carro con una cara así de inocentes. Una vez le encontraron, ¿cómo se llama esa cosa? Cigarrito, cigarrito alegre a Rucho. Cigarrito alegre a Rucho en la maleta. Su mamá le estaba sospechando algo porque Rucho se reía, se reía mucho. Y era raro porque había una película de tristeza, la del toro, la del torito, ¿no? Torito. Y todos llorando en la casa y Rucho se reía. Se reía solo. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo no es normal, revísale la mochila. Porque a mí se me hace que ahí trae cigarrito alegre. Ay, 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 ay. Entonces una vez la mamá revisó la mochila de Rucho y encontró un cigarrito alegre. Y le dijo a Rucho, óyeme, este cigarro alegre, qué cosa. ¿Por qué traes un cigarro alegre? ¿De quién es? Y dijo, Rucho, no, no sé, mami. A mí me lo metieron. Aparte de vicioso, gay. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Mis amigos, quiero comentarle que aquí me da mucho gusto. Quiero extender mi felicitación a las autoridades, a los agentes de tránsito que están cumpliendo con su deber. ¿Qué pasó? A los agentes de tránsito que están cumpliendo con su deber porque resulta que me acaban de informar gente que estuvo pasando junto al carro de la Chiquis, que fue infraccionada la Chiquis por un agente de tránsito. Quiero felicitar a los agentes de tránsito que están haciendo su trabajo para cuidar la integridad del público, ¿verdad? De todo lo que es la cuestión de... Entonces, sí, me voy a comunicar, me voy a comunicar con la Chiquis Saavedra para ver qué fue lo que sucedió y qué bueno, porque pues tiene que ser así, tú cometes una infracción. Hola. Sí, Chiquis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me acaban de hablar, me están mandando mensajes de WhatsApp que dicen que vieron que estaban levantando una infracción, pero no sé si sea verdad, no sé. ¿Qué pasó? Ay, este... Sí, sí, me levantaron una infracción. ¿Ah? ¿Pero qué pasó? No sé. A ver. Voy a revisar tu bolsa porque te oigo que te ríes, te ríes cuando no te debes de reír. No tendrás cigarrito alegre también. No tiene por qué reírse, se ríe. Voy a revisar. No estarán haciendo cosquillas. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te infraccionaron? ¿Dónde estás para empezar? Estoy aquí en el centro que voy por Lian, a la escuela. Por eso, ¿te infraccionaron o no te infraccionaron? Sí, me infraccionaron. ¿Qué pasó? Pues, no sé, ni siquiera me dijo bien. Creo que me pasé un alto, un ámbar. O sea, ni cuenta se dio. Ajá. Este, no, es que, pues, se hizo la fila de autos y ya ves que te agarra el ámbar por el tráfico. Y, pues, ya nada más me pitó y como yo no suelo discutir. Entonces, le dije, pues. Pues, no discutirás con los tránsitos porque ahí en la casa cómo pelea, Ruchi. Ya sé que entonces me voy a comprar un traje de tránsito y mira, no va a discutir, ¿verdad? Sí, es un guato por lo menos. Bueno. Bueno, pues, bueno, cuídate mucho, chiquis, por favor. Estamos en contacto, ¿eh? Sí, amor, sí. Te noto nerviosa. ¿Dónde estás? No, fue con una intención de pasarme o de no seguir las reglas, ¿no? Sino que me agarró el tráfico y, pues, ya yo fui la de la cola. Entonces, pues, ya me agarró. Bueno. No te dejes agarrar. No. No te dejes agarrar y nunca ser los de la cola porque eso es. Es, este... Tienes que tener mucho cuidado. La cola de tráfico, la, la, la... Toda la fila de avos. Ah, la fila. Muy bien, bueno. La fila, la fila. Bueno, estamos en contacto. Cuídate mucho. Oye, oye, yo quiero replicar algo de lo que vienes diciendo de los cambios. Ah, bueno, eh, mañana. Ahorita tengo que atender por acá una llamada. Tengo que atender una llamada a mis amigos porque ahorita va a empezar como se molestó porque la mando a la tienda y no me regresa el cambio y ahorita quieren... Es pelear, es pelear. Entonces, yo ya no quiero pelear. Ponte un traje de... De tránsito. Sí, agente de tránsito. Tenemos llamadas. Bueno, buenas tardes. Dígame quién habla. Bueno. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame quién habla. Sí, estoy con balas. Sí, otra vez. ¿Qué pasó? No, pues aquí me derraten en la línea. Nunca, nunca se adivinaste mi palabra. Pero cómo, pero cómo va a ser. Pero sí te dije la de... No, adivinaste la palabra. La de Lino Quintana, te dije... ¿Cuándo? ¿A qué hora no dijiste nada? Te dije la de Lino Quintana, te dio que matar. Entró la llamada de la señora, ya no, este... Ya no me dijiste nada. Bueno, bueno, yo no escuché. Bueno, cuéntame de los cambios, este... Con bala. ¿A ti te regresan los cambios allá en Estados Unidos? A mí, sí. ¿Sí te los regresan? Pero yo... Sí, sí. De hecho, yo, este... Nunca, nunca me agarran nada de mi... De mi pantalón, ni nada de eso. ¿Nunca te han bolseado? No. No, no, sí tengo... He tenido suerte en eso. Pero yo sí fui muy, este... Yo sí fui muy malo para los cambios. Ajá. Yo, yo cada... En cada viaje que iba a la tienda, un refresco, un, este... Papita, o cualquier chuchería. ¿Te comprabas? Si me mandaban a pedir fiado, a peor, porque, pues, ahí decían... No, ahí se lo anotan a mi mamá, cuando pasaban la cuenta, casi debían todas las tiendas pelear. Ah, su... ¿Cómo va a ser posible eso? Qué barbaridad. Pero bueno. Sí, yo fui muy... Yo fui muy... Muy malo para los cambios. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, pues, felicidades, con bala. Te mando un sordote. Y gracias por tu llamada. Tenía una queja, ¿eh? Tenía una queja de Teno. Ajá. Tienes que saber que la otra vez, él, este, pidió, pidió una fiera tanga, y yo como, como el patrocinador, pues, estoy al pendiente de todas las que se están regalando, y él el otro día pidió una, y quién sabe qué le hizo, no sé si se la llevó para él, o no sé qué le hizo, pero ya nunca regresó a esa fiera tanga. Y queremos, todos queremos saber qué pasó con esa fiera tanga. Teno se llevó una fiera tanga. Él, él la pidió ahí, este, el, al señor, ¿a cómo se llama? Este, a... Gilbón, César Gilbón. Ajá, César Gilbón le pidió una, y, este, y ya nunca regresó. Muy bien. Bueno, déjame investigar. Era una blanca, no, era de color blanco. Ok, déjame investigar, y ya mañana, mañana te informo, ¿eh? Sí, si no tiene él para calzones, pues, ahí le... Muy bien, déjame investigar, porque es raro, es raro, ¿no? Pero vamos a checar eso. Ya sabemos que es raro. Sale. Gracias, Cumbana. Salve, mano. Ándale, pues, ahí está Cumbana, Show Bar. Señores, tenemos en la línea telefónica a un hombre que es casi como mi padre, que hoy nos está llamando, se acaba de despertar, y hoy quiero agradecerle el habernos, este, dado hospedaje ahí en su mansión, en el cual estuvimos desde el día jueves, viernes, sábado, domingo, y el lunes. Gracias a Alex Cervantes, allá a Anahe, en California. Y lo tenemos en la línea telefónica. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Un rucho y todo el mundo en cabina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Ah, no, que lo odio. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, pues, nosotros... Ahí sí. Ya para ver si me perdonas, rucho. Ahí te mandé un regalito. Ya, perdóname. Ah, bueno, ya te... No, yo te perdoné desde antes. Ya, no hay problema. Ah, bueno, desde desde antes. Desde antes. Este, Alex Cervantes, para no perder tiempo, no te distraigas porque perdemos tiempo. Vámonos al grano. Uy, qué celoso. No, 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 pero es que ahorita empiezan a platicar de las uñas y del tinte. Si vamos al grano, me pasé toda la noche buscando unos muñequitos de porcelana y unas botellas de vino de los caros. Ay, los que celoso. Algo pasó el fin de semana y ando checando las cámaras. ¿Súvenir? ¿Son los souvenirs? No, no sé de qué me hablas. No sé de qué me... No sé de qué me hablas. No sé yo. No, se corta la llamada, pero... La cantina amaneció a la mitad. Pues sí, pero la otra mitad se la tomó él porque estaba... No, hombre, hicimos un pachangón allá, mis amigos. No, 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 ¿sabe usted? Vamos a subir videos para que usted vea todo el pachangón que se hizo allá. Patinando en el hielo de la alberca. Patinando en el hielo. No, no, no. Descongeló el refrigerador y viera usted cómo patinábamos ahí. Ay, no, qué caso. Gracias, Alex, por toda la atención que nos brindaste de llevarnos a comer al igual que a... que a este... a Mauricio. A Mauricio. Gracias a Mauricio. Gracias a Gustavo Flores. Gracias al matrimonio que también fue por mí a donde me encontraba gracias al matrimonio que ayer fueron por mí. No me acuerdo cómo se llama el señor, por favor. Siempre se nos olvida. Sí, hombre, y es que no, no, no. Sí, los señores de Ciudad Mendoza tampoco. Exacto. No tuvo el gusto de... Pero ellos estaban ahí y te fueron a seguir a uno de los centros nocturnos donde estuviste y muy, muy, muy padre, la verdad, del apoyo de la gente de Veracruz y fue un verdadero placer que hayas estado por acá en la de... Yo me divertí como enano, tenía un millón de años que yo no me decía como jarocho y pues ahí andaba yo con la copia Made in China, dices tú. Así es, pero muchas gracias. Yo te agradezco mucho y estamos en contacto y estamos, este, en vísperas de los proyectos que hay que ya les estaremos contando a todos ustedes y bueno, pues... Así es. Te mando un abrazo, Alex. Gracias porque tuve miedo, tuve miedo de... Pues ya sabes tú en casa ajena, en recámara ajena, en cama ajena, en colchón ajeno, la casa sola, Alex solo, yo solo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, ¿no? Entonces, gracias por esa amistad blanca y pura. Muchas gracias, Alex. Sí, sí, de acuerdo, pues los fantasmas no hacen nada, son tranquilos, ¿a poco te hicieron algo? No, 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 nada. La Yoconda. Nada, nada, nada. Te mando un sordote y bueno... Y la Yoconda, se sale del cuadro. Sí, se sale del cuadro. Gracias a todos y bueno, pues conocimos ahí, me prendió el jacuzzi, ahí estuvimos metidos en el jacuzzi y bueno, muchas atenciones que el día que tú puedas venir aquí a Veracruz, este, que salgas de vacaciones, que te organizes un fin de semana, te vamos a recibir con el mismo cariño y las mismas atenciones, Alex Cervantes, Acá no hay jacuzzi, acá ya casi, porque ya casi no hay agua, digo. Sí, se va, se va el agua, pero bueno, pero una palangana con agua te ponemos, una palangana con agua te ponemos, pero... Hasta un barquito te ponemos. Exactamente, así que... Por lo menos, por lo menos de eso sí va a haber. Así va a haber, efectivamente. Pues estamos en contacto, Alex. Muchísimas gracias, claro que sí, claro que sí, para todos, ya sabes, Alex Cervantes en mis redes sociales y pues aquí estamos y vamos a continuar porque la lista de artistas todavía la dejamos, la pusimos en pausa un momentito en lo que venías por acá, que esto quiero que la gente sepa fue maratónico en el que, pues por eso tienes esa cara de cansancio, yo literal, lo quiero confesar, yo me acabo de levantar apenas hace un momento porque sí necesitaba un pequeño descanso y ya ahorita termina y vete para tu casa porque sí estuvo exhaustivo. Así es, no, 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 desde las ocho de la noche de ayer que me llevaron a, si no es por Alex Cervantes, no encuentro la aerolínea, no encuentro dónde formarme, no encuentro el pase de abordar, no, 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 y todo en inglés. Ay, no, lo bueno que Alex Cervantes ahí subo conmigo hasta que, hasta que ya le dijeron, ya, de aquí para allá no puede usted pasar, ya que pase el gordito solo. Y ya, ahí me dejó y le dije, gracias, y, y, y ya me aventé solo hasta llegar al avión. Sí, hay que pensar. Pero desde las ocho de la mañana hasta las nueve, diez de la mañana de hoy llegamos aquí a Veracruz, Alex, que, que maratónico hay, no, para la otra me voy en taxi. Sí, no, no, no sacan, hijo, ya se le cortó la llamada, no puede ser posible, pero bueno. Gracias Alex Cervantes, te mando un saludote y bueno, estamos en los proyectos, me voy al corte comercial, regresamos con más mis amigos cuando son las doce del día con cuarenta y dos minutos, doce con cuarenta y dos y, eh, hay cosas que me gustaría contarle, pero, pero son muy privadas, son muy privadas, pero que pachangones arma este hombre ahí, que pachangones, no sabe usted, no, 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 de repente se escuchaban lamentos, yo creo que hace como brujería ahí en su casa, porque hacían, ah, ah, hacían así como, como lamentos, así de, de terror, ¿no? Y, y había gente muy negativa, muy negativa. ¿Cómo negativa? Negativa, porque yo escuchaba que decían, no, 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 yo digo, esa gente es muy negativa. Lo estaban convenciendo. Ajá. No, y eso que decías de que no hay que decir los proyectos, estaba también leyendo que no hay que decir lo que vas a hacer. Resulta que la gente, la gente vanidosa, ajá, cuenta lo que hizo. La gente vanidosa cuenta lo que hizo. La gente inteligente cuenta lo que está haciendo. La gente inteligente cuenta lo que está haciendo. Sí. Y los dejos cuentan lo que van a hacer. Ah. Voy al corte comercial. Oye, fíjate que yo, sí, 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 yo este, no hay que contar lo que van a hacer. Yo sí quisiera ser dejo, la verdad, ¿eh? Sí, no sé porque yo, yo he visto tantos casos de endejos, que yo quiero ser endejo. Pero, ¿por qué, Víctor? ¿Qué, qué, qué pasa? Ay, Rucho, no me digas que no sabes, tampoco, cuando ves un carrazo de lujo, ¿qué es lo que tú dices? Mira, ese endejo con ese carrazo. Y luego, que anda con un mujerón, una modelo de Hollywood, entonces, mira el endejo ese, ¿con qué mujerón anda? Yo quiero ser un endejo, Rucho. pero a mí me dan miedo, oye, mi papá me decía, ten cuidado con los endegos. Pero, ¿cómo le vas a tener cuidado? No tengas miedo a los endegos. No, no tengas miedo por uno, pero es que son millones. A eso sí, son muchos. Somos muchos. Somos. Salvajemente cómico, Víctor Sánchez al aire, en La Fiera. 94.1 FM. Continuamos amigos, son las 12 del día, con 48 minutos, 12 con 48. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿quién habla? Bueno, hola. Claro que sí, como no, con todo gusto. Transmitiendo en vivo, ya todo con orden, directamente desde Jalapa, Veracruz, la capital más bella y más alegre del mundo, transmitiendo en vivo para todo el mundo, hablo hispana, claro que sí, como no, con todo gusto. Ay, no, otro paciente. ¿Quién habla? El manager de Víctor Sánchez, de Jalapa, Erick García. No, mira, Erick, qué bueno que hablas, yo quiero agradecerte el que nos hayas conseguido trabajo en Jalapa, una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. Hace un año, sí, por hace un año. Una sola vez, sí, pero ya a partir de este momento, quiero decirte que ya no, ya no eres manager del Jaroche. Ya no. Ya no. ¿Ahora qué es? No, 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 ya ahorita ya nada más, este, somos amistad, somos amistad. Somos amigos. Nada más, nada más, pero no, 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 señores, yo quiero decirle que ya, este, las últimas fechas que vamos a ir aquí a Puentejula y a Nautla son las últimas fechas. ¿Por qué, Vitor? Yo ya no puedo ir a esos lugares. ¿Por qué, Vitor? Cuando estoy pisando el suelo americano, yo no puedo llegar a Tres Valles, yo no puedo ir. No puedo trabajar. Ya se te subió. No, no se me subió, pero en la carrera tienes que cuidar esos detalles. Yo no puedo ir a Jalapa a presentarme en un bar. Oye, ¿qué pasó? No, sí, Vitor, pero te hablaba para eso, para poder saber si, qué fechas tenías disponibles para poder, este, yo poder vender los shows, ya que ahorita veo que la gente está muy saturada, entonces, pues yo pensaba ir a hablar con el señor, señor gerente, pero pues, no sé cómo usted me indique, si me indica que ya no, pues no, no pasa nada. Era broma. Era broma. Ay, tú te tomas todo en serio. Ah, yo quería hablar con el gerente, le dije que queremos ir a trabajar a su hotel. Claro. Que queremos ir a trabajar a su hotel, que, que voy a cancelar unas presentaciones en Miami, para ir con él, para ir con él, para ir con él ahí a Jalapa. Hombre. Claro que sí, claro que sí. Y, y si puede ir a hablar porque, yo sé que, este, a lo mejor lo que voy a decir es, es algo que a la gente no le incumba, y, y no le, no le tenga cuidado, pero, este, este, como para ilustrar un poquito a, a todos los, este, radioescuchas de, aquí del país, y de Estados Unidos, y de donde nos escuchen, quiero presumir, este, de donde nos escuchen, quiero presumir, este, que hoy, este, el 187 aniversario de la batalla, de Cerro Gordo, de mi pueblo, entonces, este, van a haber honores y todo, entonces, como el abuelito el abuelito allá de México donó una bandera y se va a poner ahí en donde fue el escenario de batalla en mi pueblo, Terrogordo, Veracruz como no, con todo gusto que hace historia en los libros de historia ya que ahí fue la batalla de Estados Unidos con Antonio López de Santa Ana Ey, ¿qué pasó? ¡Ey, te está platicando de historia! ¡Está platicando de historia! Pásame a mis calzones ¡No, no, pues no! ¡Ah, pues sí, este! Son invasiones Pues sí, Eric, estoy pendiente ¡Sí, sí! ¡Ah, bueno! Y entonces, saludos para quien más me decías ¡No, no, no! ¿De qué habla? ¿De qué es que no... Los franceses que nos atacaron Ah, no, pero... Sí, es que fue algo muy importante ya ves que Veracruz fue la tres o cinco veces histórica ¡Hora histórica! ¡No, heroica, heroica! ¡Heroica, sí! ¡Heroica! Entonces, una de esas veces sucedió en mi pueblo natal Cerro Borro, Veracruz ¡Claro que sí, cómo no! Con mucho gusto ¡Claro que sí, cómo no! Con todo gusto, sí Entonces, es un orgullo ¡Es un orgullo! La verdad, es un orgullo pertenecer y ser parte de ese pueblito pintoresco que es a donde han pasado ustedes a comer la comidita así muy sabrosa que ustedes dicen Entonces, es muy, es muy, este... Ya se está dando a conocer a nivel mundial Eric, últimamente hemos pasado pero ya no comemos Eric, ahora tú eres historiador Eres bibliotecario ¿Qué te pasa, Eric? Lo que pasa es que se me quedó muy traumado se me quedó muy metido eso adentro cuando yo era niño lo de la historia porque... Bueno, pues ¿a qué jugabas tú? No, no, pues no No, pues es que yo no... No jugabas No sé de qué me hables Sobre mi vida Bueno, a ver, este... A ver, vámonos al grano, por favor Hoy se está celebrando Este, se está conmemorando el día de la... Batalla del Cerro Gordo De Cerro Gordo, sí, claro que sí Y al rato, en la noche va a haber, este, juegos piratécnicos y todo y se va a inaugurar, este... Una, una hasta bandera y una, este... Que va a quedar como... Por decirlo, va a ser como el mirador del pueblo Este, y con un espectáculo muy, muy padre y todo ¿A qué horas va a ser eso, este...? A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde va a ser A las cinco Ajá, este... Van a ser unos honores Este... Y posteriormente a las ocho de la noche Este... Vamos a hacer una caminata hacia el cerro donde ahí fue, este... La batalla y el escenario como no ¿Sí? ¿Sí qué? Este... Que sí, que sí voy a ir Ah, bueno Y que los que quieran ir y los que tengan gusto Este, pues ahí los espero Cerro Gordito Voy, yo voy ¿Eri? ¿Eri? Sí, sí, sí Sí, dígame, dígame Nadie va a ir Yo voy No te esfuerces Nadie va a ir a... A ver, para ir a ver juegos pirotécnicos a Cerro Gordo Con todo respeto, Erick Sí O sea, aquí... No es igual, Víctor Allá los vas a ver con Erick Vas a ver los juegos de colores Vaya ¿Qué va a haber? ¿Y de comer qué va a haber? ¿Qué va a haber? Este... Desde todo mole Arroz Este... Arroz ¿Tú crees que la gente va a ir a Cerro Gordo a las cinco de la tarde a comer arroz y ver juegos pirotécnicos, Erick? ¿Tú piensas que va a haber? ¿Eh? Víctor No, eso no Tú no sabes que esos juegos pirotécnicos tú los vas a ver pero con mucha sonrisa mucha risa Mucha garabía, claro que sí ¡Claro! Sí, sí, sí Va a estar de Chibri One y va a ser algo para la historia claro que sí Yo ya voy caminando para allá Bueno No, no, no Yo ahorita voy por ti, Rucho No, no, no A menos no te voy a dejar canter Pero mira Qué hermoso que... Este... El patrón No te es cobrador Este... No, no No, no ¿Qué se dice? Bueno, sí No te metas con mi tiro Es obrador, obrador Ah, perdón, sí, sí ¿Eres donó la bandera? No, no Sí, cómo no Sí, sí, claro Entonces, este... ¿Y quién puso el arroz, Erick? Cuéntame quién puso el arroz Este... El pueblo El pueblo puso... Ahora, ¿el arroz es blanco o es colorado? No, no Es rojo, es rojo Arroz rojo Ahora, ¿trae menudencia o es el puro arroz nada más? ¿O trae papa? No, lleva ensaladito de verdura Lleva ensaladito de verdura O sea, arroz con ensalada de verdura Sí O sea que el turista internacional El turista europeo Va a ir hoy a Cerro Gordo a comer arroz con verdura Oye, imagínate Y tortillas a mano Y tortillas a mano No, hombre Va a ser una degustación hermosa Ya quisieran comer Vaya la calidad Que se va a degustar acá Y este... Nada de caviar No, hombre El caviar se queda corto Acá hay comer... Guárdame Guárdame un termo de arroz Yo no puedo ir hoy Pero voy mañana Yo voy caminando ya Para allá Voy al corte y regreso contigo Este, Erick Ya lo sabe, mis amigos Si usted quiere comer arroz con verdura Vaya No, arroz con ensalada Con ensalada Arroz con ensalada Es arroz rojo Menudencia Y va a haber juegos pirotécnicos Para celebrar la batalla de Cerro Gordo Van a estar bien buenos Va a estar muy bonito, mis queridos amigos Muy padre Porque este... Pues va a haber arroz colorado Vamos a correr El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas el vacilón de La fiera El vacilón de... La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste el vacilón 94.1 FM Ya nos despedimos de la transmisión de YouTube Si usted quiere entrar a YouTube Y ver lo que pasó aquí en cabina Entre a YouTube y ponga La Fiera Veracruz La Fiera Veracruz Ya están todos los programas Todo lo que pasa aquí en cabina En La Fiera Veracruz Entra usted a YouTube Y ahí aparece Bueno, mis amigos Pues muchas gracias a todos Estamos en contacto Nos escuchamos el día de mañana Y hoy en la tarde Nos vemos Voy a repartir tortas de elote Tortas de elote Vas para afuera Hoy vamos a hacer unos pedidos Y voy a repartir Otras más Que van a salir La gente no cree Que vendemos torta de elote A domicilio La gente piensa Que soy millonario Le dices a la licenciada No, mis amigos Le dices a la licenciada Saavedra Sí Que hay un pedido Para el día 27 Muy bien ¿De qué mes? De ahorita De abril De abril Ah, 27 de abril Muy bien A las 5 de la tarde Hay que entregar unas Quiero hablar con ustedes luego Para ver cómo le hacemos Si sean tortas O sea uno grande ¿No? Como Porque es para los niños ¿Quién va a pagar eso? Perdón Yo lo voy a pagar Ah, no, no Pues te conviene una grande Yo lo voy a pagar Porque yo soy solvente Para eso tengo quien me apoya No Me mandó la señora Me mandó la señora Valle Para que le dé un regalo A los niños Ah, no Pues ¿Cuántos niños son? 25 Ah Entonces este Combre unas galletas No No porque La señora Valle Quería eso Para los niños Y este Y Y ya fui a ver a la Hija de la señora Valle También que iba a estar de acuerdo con eso Y pues ahí nos estamos platicando Muy bien Bueno Lo veo en la tarde mis amigos Solicita la suya Se la llevo en la tarde Nada más llego rápido Me baño Me cambio Me pongo mi licra Ajustada No, no sabes No sabes No sabes Y ya lo hacemos Vamos con la segunda mención En ese momento mis amigos Urgente se solicita Donadores de sangre tipo O Positivo para la señora María del Carmen Soto Fernández Los donadores presentarse en el banco de sangre del hospital del Issste De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana O de 2 a 4 de la tarde Para más información comunicarse al teléfono 2287-76-7501 Repito el número 2287-76-7501 Se agradece de antemano su colaboración para localizar sangre tipo O Positivo para la señora María del Carmen Soto Fernández 2287-76-7501 Gracias por su colaboración Gracias pañazo Rucho Estamos en contacto Gracias a Dios Nos vemos mañana Lo escuchamos mañana mis amigos Y nos vemos en la tarde en su casa Ahí nos vemos Bye La fiera Desde el puerto de Veracruz, México Te atrapa Con 25 mil watts de potencia 25 mil watts de potencia XHHV La fiera 94.1 FM En Ocampo 119, 7º piso Edificio Pasos Sigue su rastro En www.lafiera.mx Teléfonos en cabina 229-2010-105 Y 229-2010-106 Dominando tu territorio La fiera Una estación integrante De Grupo Pasos Radio